... 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 Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Y esta mañana... ...vamos a interiorizar un poco sobre una legislación vigente en nuestro país. Gracias a los funcionarios también de la Cámara de Senadores que se hicieron presentes esta mañana para compartir con... ...con los encargados de los departamentos de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia. Esta es una ley... ...que reglamenta... ...el artículo 28 de la Constitución Nacional... ...y... ...nos afecta enormemente en el día a día nuestro trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, es una herramienta muy útil interiorizarnos y consustanciarnos con sus artículos. Es importante recordar que... ...Suecia fue el primer país... ...que utilizó esta legislación de libre acceso ciudadano a la información pública y a la transparencia gubernamental. En el año 1766... ...suecia ya aplicaba esta legislación... ...y 200 años después le siguió otro país que es Estados Unidos. Recién en el año 1985... ...Colombia fue el primer país... ...de América Latina que incorporó esta legislación. ...y hoy Paraguay se encuentra entre los 100 países que está aplicando... ...esta reglamentación, ¿verdad? Que por un lado tiene derecho y por otro lado tiene obligaciones, como todas normas. Eh... ...derecho para los ciudadanos comunes en acceder a la información pública... ...y por otro lado obligaciones, ¿verdad? ...donde los funcionarios, las instituciones están obligadas a rendir o dar información... ...a través de los mecanismos reglamentados, ¿verdad? Eso es importante aclarar y subrayar, ¿verdad? Que a través de ciertos mecanismos... ...se brinda esa información requerida por la ciudadanía. En fin... ...esto va a ser valiosísimo para nosotros... ...en interiorizarnos en esta herramienta legal... ...y bien, muchísimas gracias por la presencia a todos... ...y sean bienvenidos y también podamos aprovechar esta jornada de capacitación. Muchas gracias. Y también el saludo cordial del señor intendente, no quisiera olvidarme de eso... A él le gustaría estar esta mañana también compartiendo este momento... ...pero tuvo un viaje por eso... ...impidió estar con nosotros y compartir también... ...esta jornada. Muchas gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Antes que nada quisiera agradecerle al secretario general acá de la institución... ...y al señor intendente, el MERVOC, por permitirnos a venir de tan lejos... ...para compartir con los ciudadanos o los funcionarios, en este caso... ...de la Municipalidad de Marical Estigarrivia... ...esta herramienta que fue sancionada y promulgada en el año 2014. Nosotros somos un equipo que estamos viniendo ciertamente de la Cámara de Senadores... ...quisiera presentarle acá a la directora, la señora Gabriela Cantero... ...ella es la directora de Acceso a la Información Pública de la Cámara... ...al doctor Ezequiel Santagada... ...director Ejecutivo de la organización IDEA, Instituto de Desarrollo y Economía Ambiental... ...justamente hemos firmado un convenio con esta organización... ...para que podamos llevar adelante la socialización de esta herramienta. Antes de comenzar, quisiéramos mostrarle un material justamente que habíamos preparado... ...en conjunto con esta organización referente a la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta es la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Senadores. Como pueden ver, esto es lo que quedó de lo acontecido el 31 de marzo pasado. Como pueden observar, todos los equipos informáticos, todos los archivos... ...se quemaron exactamente todos. Pueden observar que están aquí, pero independientemente de eso... ...nosotros seguimos trabajando. La apertura de la Cámara de Senadores en cuanto a la entrega de la información... ...sigue como si fuera que no ocurrió todo esto que ustedes pueden ver. El artículo 28 de la Constitución Nacional dispone que todo ciudadano... ...tiene derecho a una información veraz, responsable y ecuánime. Asimismo, la misma Constitución en su artículo referido contempla que... ...toda la fuente de información son públicas y de libre acceso para todo ciudadano. Tal es así que, como una iniciativa legislativa, surge la necesidad de... ...reglamentar este artículo constitucional a fin de establecer los mecanismos, los plazos... ...las responsabilidades, las obligaciones y las sanciones en caso de incumplimiento de las mismas. Y en ese contexto, surge una iniciativa legislativa de esta Cámara de Senadores... ...la de impulsar una propuesta que contemple la reglamentación de ese artículo constitucional... ...y tal es así que se promulga la Ley de Libre Acceso a la Información Ciudadana y Transparencia Gubernamental. La Cámara de Senadores ha venido desarrollando e implementando una serie de medios tecnológicos... ...para facilitar la eficaz atención a las solicitudes ciudadanas. Todas ya están disponibles en la página web institucional www.senado.gov.py. El uso de tecnología es muy importante en este caso porque facilita el acceso de la gente desde Internet... ...sin importar dónde se encuentra. También da la posibilidad de que si una persona antes ya solicitó una información dada... ...otras personas puedan acceder directamente a esa información sin necesidad de solicitarla de vuelta. Es importante tener en cuenta que la Cámara de Senadores está adherida a la página de información pública... ...a través del sitio web www.informacionpublica.paraguay.gov.py, donde puede ingresar a solicitar su información... ...ya sea a la Cámara de Senadores o a cualquier otra institución pública. Es importante destacar la efectividad de la Oficina de Atención a la Ciudadanía... ...de la Honorable Cámara de Senadores en relación con la solicitud de informaciones que hemos realizado... ...desde la producción periodística del programa Visión País. Todas esas solicitudes han sido entregadas en tiempo y forma de acuerdo con lo que establece... ...la ley conocida como de acceso a la información pública. Es poco usual en Paraguay que te entreguen en tiempo y forma y con la eficacia y eficiencia... ...con la que ha hecho la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Cámara de Senadores. Estamos en el hall central del Congreso, en donde funciona la Oficina de Atención a la Ciudadanía... ...de acceso a la información pública, en donde cualquier ciudadano que se acerque a la institución... ...puede llenar un formulario y solicitar la información que requiere. Para eso se necesita de tres requisitos, el nombre y apellido, la dirección real del domicilio... ...y sobre todo la información precisa y clara de lo que necesita. Un funcionario de la Oficina de Atención a la Ciudadanía recibe el pedido, lo procesa... ...y en menos de 15 días es el plazo que tiene la institución para la entrega de la información. La socialización de la Ley de Acceso a la Información Pública... ...venimos realizando con el Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA... ...en diferentes cabeceras departamentales y municipales... ...y por sobre todas las cosas con las universidades de todo el país. La Oficina de Atención a la Ciudadanía le ofrece la posibilidad... ...de que usted conozca lo que pasa dentro de esta institución... ...la situación de los proyectos, el estado en que se encuentran... ...los resultados, las votaciones y todo lo que se refiere a la naturaleza... ...de esta institución Cámara de Senadores. Es importantísimo que cada ciudadano conozca la Ley de Acceso a la Información Pública... ...porque con la Ley de Acceso a la Información Pública lo público es... ...público. Muy buenos días para todos. Me quiero presentar, soy Gabriela Cantero... ...la que está al frente de la Oficina de Atención a la Ciudadanía... ...de Acceso a la Información Pública en la Cámara de Senadores. Muy agradecida por brindarnos este espacio... ...y sobre todo el tiempo para socializar justamente... ...lo que ya el Secretario General estaba diciendo... ...en la Ley 5282 de Libre Acceso a Ciudadanos. Bueno, junto acá al doctor Wilfrido Ábalos... ...el doctor Ezequiel Santagado, el equipo técnico... ...venimos realizando esta socialización en diferentes cabeceras departamentales. Como pudieron ver un poquito... ...es el resumen... ...de lo que hoy venimos a compartir... ...el video que estuvimos viendo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña presentación nosotros... ...contarle la experiencia... ...de la Cámara de Senadores... ...cómo estamos implementando la ley... ...y ya le dejamos al doctor Santagado... ...para que pueda emplearse más en los artículos de la ley. Es importante mencionar que... ...la primera institución... ...que habilitó... ...oficialmente una oficina de acceso a la información pública... ...dando cumplimiento al articulado de la ley... ...justamente es la Honorable Cámara de Senadores, ¿verdad? Felizmente, gratamente nosotros como funcionarios... ...estamos muy orgullosos... ...de ser... ...los primeros... ...el primero... ...la primera institución... ...en habilitar una oficina de acceso a la información pública. Hasta la fecha... ...de la implementación... ...commenamos que la ley... ...tiene dos años de vigencia... ...ya contamos con 500 pedidos de información pública. Es decir... ...que la ciudadanía se empoderó de esta ley... ...realmente de esta herramienta... ...para solicitar información... ...de diferente tipo... ...a la institución... ...en este caso al Poder Legislativo. Se preguntarán... ...¿qué es lo que yo puedo pedir en la Cámara de Senadores? ¿verdad? Ahí justamente vemos el material... ...el día de la inauguración de nuestra oficina... ...y... ...hablar un poco de estadística... ...como les dije... ...estamos ya... ...con 500 solicitudes... ...de pedido de información pública... ...hasta la fecha. Eh... ...también es importante decir... ...de que... ...todas las solicitudes... ...nosotros como funcionarios... ...de la institución... ...respondimos en tiempo y forma... ...verdad... ...eh... ...dando cumplimiento al artículo 16 de la ley... ...que nos obliga a nosotros... ...de entregar la información pública... ...eso es importante que los funcionarios... ...públicos sepamos... ...verdad... ...de que tenemos... ...15 días hábiles... ...para entregar la información... ...porque... ...qué pasa si no entregamos... ...tenemos que fundamentar... ...del porqué de la no entrega... ...ya... ...si es que... ...así... ...lo vamos a hacer... ...o en su defecto... ...nos callamos... ...qué pasa en ese caso... ...la ciudadanía tiene... ...dos opciones... ...solicitar... ...una reconsideración a su pedido... ...o en su defecto... ...recurrir... ...vía amparo a la justicia... ...en ese caso... ...el doctor Santagada va... ...a ampliar un poco más referente a eso... ...bueno... ...qué es lo que nosotros podemos... ...o la ciudadanía puede solicitar a la Cámara de Senadores... ...como sabrán... ...nosotros... ...nuestra función prácticamente específica... ...es la de crear ley, ¿verdad?... ...normativas... ...para que pueda regir a nivel nacional... ...pueden solicitar copias... ...esa normativa... ...copias de los proyectos de ley que se presentan... ...eso es muy importante... ...¿por qué?... ...porque... ...pueden solicitar... ...digamos... ...el proceso que va teniendo... ...un proyecto de ley... ...para el efecto... ...también más adelante... ...vamos a mostrar en nuestra página web... ...donde la ciudadanía... ...puede ingresar... ...a la página del SILPI Paraguay... ...sistema de información legislativa... ...donde... ...le va a ir desplegando... ...todo el proceso que tiene... ...un proyecto de ley... ...también... ...información de carácter administrativo... ...y financiero, ¿verdad?... ...que es lo que... ...más quiere saber... ...la ciudadanía, ¿verdad?... ...en qué gastamos el dinero público... ...pueda la igualdad... ...a la gente... ...es decir que... ...uno de los mayores pedidos que tenemos... ...es... ...de carácter administrativo, ¿verdad?... ...también... ...copias de diario de sesiones... ...donde se toma nota... ...de todos los... ...los antecedentes... ...todos los... ...los debates... ...en las sesiones ordinarias... ...y... ...extraordinarias de la Cámara de Senadores... ...también puede ser copia de la resolución... ...y... ...el resultado de votación... ...este es uno de los... ...que también se pide bastante... ...en la Cámara de Senadores... ...el resultado de la votación... ...que obtuvo un proyecto de ley... ...verdad... ...como les dije... ...esta es nuestra página web... ...de hecho que estuvimos haciendo un... ...pequeño monitoreo... ...a la página web de la Municipalidad... ...de Marical Estigarribia... ...eh... ...está dando fiel cumplimiento... ...vamos a decirle con la ley 51... ...89... ...la ley de transparencia... ...donde la ley nos obliga a nosotros... ...como institución... ...tener ya algunas informaciones... ...disponibles para la ciudadanía... ...eso que significa... ...de que la... ...que esa información... ...se convierte en una información activa... ...disponible para la gente... ...no hace falta que... ...Juan Pérez... ...un ejemplo... ...venga a la institución a solicitar... ...sino que... ...la institución ya tiene que... ...tener activa esa información... ...dentro de su página web... ...eh... ...dentro de la página... ...van a encontrar un ícono... ...de acceso a la información pública... ...allá en el cuadrito redondito... ...donde... ...se despliega... ...eh... ...te... ...te conecta... ...con la página... ...de Cenatix... ...en este caso... ...eh... ...es una plataforma... ...que creó Cenatix... ...para que la ciudadanía... ...pueda solicitar información pública... ...en nuestro video... ...vimos de que... ...nosotros estamos adheridos... ...como institución... ...a la página web de Cenatix... ...y... ...la dirección es... ...www... ...información pública... ...punto paraguay... ...punto go... ...punto py... ...de esta dirección... ...estemos donde estemos... ...con tal de que tengamos... ...eh... ...servicio de internet... ...podemos solicitar... ...información pública... ...a cualquiera de la institución... ...pública... ...de la República del Paraguay... ...estando o no... ...adherida al portal... ...igual nosotros podemos solicitar... ...información pública... ...algunos hechos que podemos resaltar... ...esta parte le quiero pasar a mi directora... ...para que pueda... ...explicar un poco... ...bueno un poquito... ...eh... ...la experiencia de la Cámara de Senadores... ...qué es lo que... ...de repente nos causó... ...o nos sigue causando sorpresa... ...a la hora de recibir... ...solicitudes de información... ...una de las primeras... ...cuando apenas iniciamos... ...todo este proceso... ...eh... ...vino un... ...un ciudadano muy desafiante... ...verdad... ...y decía así... ...y a ella... ...cierto para la hoy... ...co... ...co... ...a ella... ...se la pe entrega o lleve... ...así en esos términos... ...pero... ...tanto... ...bla bla... ...penoje... ...diario... ...pe tele... ...pentero... ...la llena... ...pende oficina... ...entonces... ...hizo un pedido... ...como establece la ley... ...sobre... ...todo el presupuesto... ...eh... ...del 2016... ...y anexo al personal del poder... ...eh... ...judicial... ...como ustedes saben... ...en épocas pasadas... ...eso era... ...imposible de acceder... ...verdad... ...prácticamente era... ...secreto... ...y guardado bajo siete llaves... ...entonces... ...nosotros recibimos el pedido... ...por supuesto... ...derivamos por nuestra oficina... ...eh... ...también como... ...les... ...les... ...doy como ejemplo... ...para que la municipalidad... ...también pueda funcionar... ...de esta manera... ...la oficina de atención a la ciudadanía... ...ya funcionaba... ...hace mucho tiempo... ...antes de la entrada en vigencia... ...de la ley... ...como atención... ...propiamente... ...entonces... ...lo que viene a... ...este... ...la ley... ...a decir... ...bueno... ...si hay una oficina... ...en cualquier institución pública... ...que atiende a la gente... ...puede ser la encargada... ...justamente de... ...este... ...llevar adelante... ...todas las acciones... ...con relación a la ley... ...remitimos a la dirección que corresponde... ...en este caso... ...remitimos a la bicameral de presupuesto... ...y también fue nuestra sorpresa... ...como funcionarios... ...la verdad que tenemos años ahí trabajando... ...y... ...en tres días teníamos... ...realmente los pilones... ...de... ...de toda la copia del presupuesto... ...del Poder Judicial... ...le llamamos al ciudadano... ...y realmente... ...se sorprendió... ...y para no exagerar... ...así como que... ...plop... ...se iba a caer... ...había sido cierto... ...entonces... ...una de las cosas que realmente nos llamó la atención... ...incluso... ...la forma en que... ...en que llegó ese ciudadano... ...porque convengamos de que venimos de una época en que... ...tenemos sed de mucha información... ...verdad... ...y que... ...bastante incrédulos también... ...y hasta ahora con 500 solicitudes... ...creo que estamos como... ...terceros en la... ...en la lista de instituciones que más... ...información... ...entregó... ...verdad... ...el famoso pedido sobre viáticos de senadores... ...y funcionarios en el interior del país... ...y sobre todo en el exterior también... ...todos los titulares... ...nuestros mayores visitantes han sido... ...son los periodistas... ...verdad... ...todo lo que ustedes pueden ver por la prensa... ...dentro... ...como titular en el diario... ...ya es gracias a esta herramienta... ...se acercan... ...y justamente nosotros... ...como habían visto anteriormente... ...estamos obligados ya por la ley... ...de entregar esa información... ...y de no entregarlo... ...también tenemos sanciones... ...como funcionarios y como institución... ...ustedes recuerdan que en una época... ...creo que el senador Blas Llano... ...había donado... ...una gran cantidad de vehículos... ...a una institución sin fines de lucro... ...a la Policía Nacional... ...y nos quedamos... ...como institución... ...con poca flota de vehículos... ...y justamente eso... ...querían saber si realmente era cierto... ...entonces hicieron una solicitud... ...por esta ley... ...y accedieron al listado completo también... ...de la cantidad de vehículos... ...que realmente existe... ...dentro de la Cámara de Senadores... ...y se le entregó... ...bueno... ...este es un formulario que se... ...repercursiones periodísticas... ...uno de los formularios que hizo... ...no veo muy bien... ...creo que es La Nación... ...la nómina de funcionarios... ...de la implementación del reloj biométrico... ...por ejemplo... ...o sea... ...si pueden ver los asteriscos... ...son cuatro pedidos... ...en una sola solicitud... ...y en base a eso... ...por ejemplo... ...fuimos titulares de los diarios... ...verdad... ...ante nuevos controles... ...27 funcionarios del Congreso... ...se vieron obligados a renunciar... ...también la lista completa... ...de los famosos funcionarios... ...anómalos dentro del Congreso... ...verdad... ...nosotros mismos hacemos una autocrítica... ...desde una posición de que... ...no somos quienes para juzgar... ...pero existen... ...y estamos los funcionarios que realmente... ...también estamos comprometidos con todo esto... ...y bueno... ...a través de... ...de esta herramienta justamente... ...se pudo... ...se pudo demostrar que... ...y pueden ver inclusive la lista en su momento... ...pudieron ver... ...de que fueron... ...reveladas esas listas de gente... ...anómala en la institución... ...bueno... ...para no alegrar mucho... ...hay mucho... ...realmente hay muchas... ...muchas cosas que se pueden comentar... ...a partir de esta ley... ...verdad... ...yo les aliento... ...eh... ...a que puedan... ...enterarse mucho más de esto... ...porque a lo mejor se desconoce... ...verdad... ...todavía estamos en un proceso... ...eh... ...y como funcionarios estamos obligados... ...hoy venimos de la posición... ...no de decirle a ustedes que pidan... ...sino al contrario... ...de entregar información... ...verdad... ...como funcionarios estamos obligados de hacerlo... ...como institución también... ...así que... ...es el mensaje que hoy venimos a dar... ...verdad... ...esto era... ...el 31 de marzo... ...la entrada misma funcionaba... ...a la oficina de... ...de acceso a la información pública... ...que realmente costó... ...tuvo su costo para la institución... ...económicamente... ...para acomodar todo eso... ...y bueno... ...esos hechos hicieron de que... ...se quedaran estas condiciones... ...verdad... ...hoy día funciona... ...en el hall central del congreso... ...verdad... ...y un grupo... ...así nosotros le decimos... ...espo... ...verdad... ...tenemos cada una... ...cada una de las oficinas... ...nuestro estamos... ...todas las oficinitas chicas... ...o los escritorios chicos... ...que ustedes ven ahí... ...son las... ...o sea... ...fueron afectadas esta gente... ...con su... ...en su espacio físico... ...entonces tienen solamente un escritorio... ...cada uno de ellos... ...y seguimos trabajando... ...no es que porque se quemó el congreso... ...nosotros dejamos de trabajar... ...pero al contrario... ...ahí más pedidos todavía tenemos... ...y bueno... ...acá Wilfrido creo que... ...él es una apasionada también de todo esto... ...así que... ...les voy a dejar con él... ...estos son los contactos de la oficina... ...nosotros estamos a las órdenes... ...de repente un poquito... ...contamos con algunas experiencias... ...muchas instituciones del Estado... ...fueron hasta la oficina... ...como les dijo el doctor anteriormente... ...somos la primera institución pública... ...en llevar adelante... ...y de implementar la oficina... ...como dice la ley... ...y muchas oficinas llegaron... ...el Ministerio de Hacienda... ...el Banco Central... ...INC... ...funcionarios de ahí... ...cuando iban a habilitar sus oficinas... ...fueron a tomar un poquito... ...los trabajos que nosotros veníamos haciendo... ...para que ellos a su vez puedan implementarlo... ...en sus instituciones... ...así que las órdenes... ...cualquier cosa... ...soy Gabriela de vuelta... ...le dejo con el doctor para que... ...les pueda decir algo más... ...sí... ...continuando un poco con todo esto... ...eh... ...como funcionarios públicos... ...que es lo importante que nosotros... ...sepamos de todo esto... ...y manejar bien... ...tenemos que saber... ...de que... ...esta ley no discrimina a nadie... ...eso que significa... ...de que cualquier ciudadano... ...puede venir a la Municipalidad... ...de Maricales Tigarrivia... ...y solicitar información pública... ...nosotros... ...como funcionarios... ...estamos obligados... ...porque hay sanciones... ...que se nos aplican... ...eventualmente... ...si nosotros no cumplimos... ...con esta disposición de la ley... ...verdad... ...pues es importante... ...tenemos... ...quince días de plazo... ...días hábiles... ...quince días hábiles... ...para entregar la información... ...por ejemplo... ...viene una persona... ...solicita... ...la nómina... ...de funcionario... ...de la Municipalidad... ...de Mariscales Tigarrivia... ...con su respectivo salario... ...lo ideal sería... ...que ya esté disponible... ...en la página web... ...de la institución... ...como les dije... ...dando cumplimiento... ...a la ley de transparencia... ...y creo que lo están haciendo... ...verdad... ...es decir que ya están disponibles... ...eventualmente... ...si esa persona... ...no, no, no... ...tiene sistema de internet... ...como para solicitar... ...vía mail... ...o que se le responda... ...vía mail... ...evidentemente... ...que nosotros... ...lo ideal sería... ...indicarle... ...en qué links... ...puede encontrar esa información... ...verdad... ...que ya está disponible... ...en la página... ...pero como... ...es medio complicado... ...tengo entendido por acá... ...acceder a internet... ...no nos queda más que... ...imprimir... ...y entregar la información... ...o sea que... ...tenemos que buscar la forma... ...de entregar la información... ...no poner barrera... ...a la ciudadanía... ...sino que entregar la información... ...las responsabilidades... ...son muy personales... ...para cada funcionario... ...es decir que... ...aquel funcionario encargado... ...de... ...de... ...de tener la información... ...para entregar la información... ...por ahí... ...se les ocurre... ...distorsionar... ...o entregar... ...pecha a pecha... ...no entregar... ...para la información... ...qué pasa si se llega... ...a judicializar ese caso... ...significa... ...que se tiene que abrir... ...un sumario... ...y... ...ya saben ustedes... ...el resultado ahora... ...si es que se demuestran... ...que son... ...culpables de distorsionar... ...o manipular... ...una información... ...que se va a entregar... ...a la ciudadanía... ...esas cosas son importantes... ...que nosotros como funcionarios... ...sepamos eso... ...verdad... ...otro tema... ...respecto a los requisitos... ...qué es lo que tiene que completar... ...en la planilla... ...si es que viene un ciudadano... ...a solicitar información pública... ...la ley habla de cuatro requisitos... ...fundamentales... ...la identificación... ...de la persona... ...y eso ya ha generado... ...un debate... ...nacional... ...y por qué no decirlo... ...mundial... ...cómo se identifica... ...la persona... ...generalmente... ...nosotros no identificamos... ...con la cédula de identidad... ...verdad... ...pero eso es... ...está a modo de interpretación... ...es decir que si una persona... ...pone su nombre y apellido... ...pero no pone su número de cédula... ...eso no significa... ...de que esa persona no se identifica... ...al contrario... ...por el nombre y apellido... ...y eso nosotros tenemos que tomar... ...como válido... ...por qué... ...porque es la forma de identificarse... ...por medio de nuestro nombre y apellido... ...verdad... ...de ahí a que ese nombre sea... ...cierto o no... ...o cierto o no... ...eso ya va a ser responsabilidad... ...es solicitante... ...por qué... ...porque si eventualmente solicita... ...con un nombre ficticio... ...a la municipalidad... ...una información... ...la municipalidad le niega... ...esa información... ...cómo va a recurrir... ...a un amparo... ...siendo que mintió... ...en su identificación... ...verdad... ...segundo punto... ...es... ...el domicilio real... ...es importante... ...que la solicitud tenga... ...el domicilio de la persona... ...eh... ...tercer punto... ...la solicitud... ...o la información que pide... ...el ciudadano... ...tiene que ser... ...en forma clara y precisa... ...por ejemplo... ...yo... ...quiero saber... ...cuántos funcionarios... ...tiene la municipalidad... ...de Maricales Tigarri... ...ahí... ...puntual tiene que ser... ...no medio divagando... ...y el último... ...eh... ...no menos importante... ...es... ...indicar el formato... ...cómo quiere recibir... ...la información... ...si es en formato impreso... ...o en forma digital... ...si es que lo tiene en un correo... ...la institución se encarga... ...dentro de los plazos de 15 días hábiles... ...remitir la información... ...eh... ...eso a grandes rasgos que le quiero explicar... ...no quiero robar mucho tiempo... ...le trajimos a un especialista... ...el doctor Santagada... ...es un experto en este tema... ...el forma parte del grupo impulsor... ...de la Ley de Acceso a la Información Pública... ...acá en Paraguay... ...desde ya... ...quiero agradecerle por... ...permitirnos una vez más... ...venir a compartir con ustedes... ...y le voy a dejar acá a cargo del doctor... ...para que pueda ahondar más la parte jurídica... ...muchas gracias a ustedes... ...muchas gracias Gabriela... ...Wilfrido... ...muy buenos días a todos... ...eh... ...ante todo mis disculpas... ...porque tuve un pequeño inconveniente logístico... ...mi computadora quedó en el hotel... ...entonces tuve que pedir a un compañero... ...que me envíe una presentación... ...y la estuve revisando... ...y tal vez no tiene todas las cosas que quisiera... ...pero lo que no está en la presentación... ...lo voy a... ...lo voy a salvar con... ...bueno... ...acapela... ...no podemos hablar de acceso a la información pública... ...si no nos referimos a la Constitución... ...la Constitución expresamente... ...reconoce este derecho... ...en el artículo 28... ...lo voy a leer... ...para que no nos queden dudas... ...de lo que estamos hablando... ...artículo 28... ...del derecho a informarse... ...se reconoce el derecho de las personas... ...a recibir información veraz... ...responsable... ...y ecuánime... ...las fuentes públicas de información... ...son libres para todos... ...la ley regulará las modalidades... ...plazos y sanciones correspondientes a las mismas... ...a fin de que este derecho sea efectivo... ...se reconoce el derecho de las personas... ...ya vamos a hablar sobre esto... ...las fuentes públicas de información... ...son libres para todos... ...y la ley regulará el ejercicio... ...de este derecho... ...esas son las tres claves constitucionales... ...empieza diciendo... ...el artículo 28... ...se reconoce el derecho de las personas... ...detengámonos un momento en... ...personas... ...no está hablando de ciudadanos... ...no está hablando de nacionales... ...está hablando de personas... ...de seres humanos... ...es más... ...y esto lo tenemos que... ...vincular al verbo reconocer... ...la constitución es la norma jurídica... ...es la norma jurídica fundamental... ...jurídicamente hablando... ...no hay nada por encima de la constitución... ...y todo se deriva de la constitución... ...con lo cual... ...la constitución no tiene... ...por qué reconocer absolutamente nada... ...desde un punto de vista lógico... ...le bastaría con establecer... ...estos son los derechos... ...estos son las obligaciones... ...para qué reconocer... ...el tema es que cuando la constitución... ...cuando jurídicamente... ...ven en un texto jurídico... ...el verbo reconocer... ...es que se está hablando de algo preexistente... ...¿qué es preexistente jurídicamente hablando de la constitución? ...nada... ...o sí... ...bueno sí... ...¿cuáles son? ...los derechos que antes llamaban... ...derechos naturales... ...o... ...actualmente se llaman... ...derechos humanos... ...son los que tenemos... ...por el solo hecho de ser... ...personas de carne y hueso... ...no importa la nacionalidad... ...no importa la edad... ...no importa la religión... ...no importa absolutamente nada... ...los tenemos por el solo hecho de ser... ...personas de carne y hueso... ...sobre esto después voy a... ...hacer una mención... ...a lo que recién mencionó Wilfrido... ...el tema de la identificación... ...lo tiene mucho que ver con el tema... ...de que estemos hablando de un... ...derecho humano... ...o sea la propia constitución en el 92... ...dijo que el derecho de acceso a la información... ...es un derecho humano... ...pero por qué... ...porque en realidad este derecho... ...es complementario a otro derecho... ...que es el del 26... ...es el derecho a la libertad de expresión... ...uno dice... ...bueno, fantástico... ...esto es un derecho de los periodistas... ...no... ...el derecho a la libertad de expresión... ...es el derecho que tenemos... ...bueno, yo lo estoy ejerciendo... ...en este mismo instante... ...estoy hablando con ustedes... ...y ustedes lo van a ejercer... ...lo ejercen todos los días... ...pero en este recinto... ...cuando hagan preguntas... ...cuando hagan cuestionamientos... ...cuando hagan comentarios... ...es a expresar nuestras ideas... ...sin que nadie... ...o sea... ...sin temor... ...a tener ningún tipo de sanción... ...a menos por supuesto... ...que nos estemos ofendiendo... ...pero en un ámbito de respeto... ...es el derecho a intercambiar ideas... ...a que las ideas circulen libremente... ...no nos podemos pensar como personas... ...sin este derecho... ...imagínense vivir todo el tiempo callados... ...podrían vivir... ...podrían tener relaciones familiares... ...podrían tener amigos callados... ...sería difícil... ...de una u otra forma buscaríamos... ...la manera de comunicarnos... ...es por eso que estamos hablando... ...de un derecho humano... ...o sea... ...no hay persona que no hable... ...no hay persona que no opine... ...no hay persona que no intercambie ideas... ...porque esto es tan importante... ...porque cuando tenemos un régimen autoritario... ...lo primero que hacen es censurar... ...nuestra opinión... ...no digas esto... ...no leas esto... ...si decís tal cosa... ...o lees tal cosa... ...vas preso... ...sobre eso tenemos... ...lamentablemente... ...una historia... ...bien conocida... ...lo tenemos en toda América Latina... ...y lastimosamente en el mundo está volviendo esto... ...la imposibilidad de poder expresarse... ...ahora bien... ...los periodistas... ...lo hacen todo el tiempo... ...los periodistas... ...viven... ...su trabajo es... ...recolectar información... ...y publicarla... ...no solamente emiten opinión... ...este... ...en forma verbal... ...la escriben... ...la difunden por medios audiovisuales... ...acceden a la fuente como profesión... ...nosotros que no somos periodistas... ...también tenemos el derecho a libertad de expresión... ...pero como no tenemos... ...la profesión... ...de acceder a las fuentes... ...tenemos el derecho... ...el derecho de acceso a la información... ...nos iguala en ese sentido... ...de hecho hay tres artículos que no pueden leerse por separados... ...son el 26... ...el 28... ...el 29... ...26... ...libertad de expresión... ...28... ...derecho de todas las personas a acceder a las fuentes públicas... ...de información... ...y 29... ...para el caso de los periodistas... ...que tiene dos privilegios... ...tienen dos privilegios... ...uno... ...la prohibición de censura previa... ...por ejemplo... ...si yo me entero... ...que alguien está haciendo una nota sobre mí... ...y que eventualmente va a afectar mi honor... ...o... ...lo que fuera... ...o mi buen nombre... ...yo no puedo iniciar una acción judicial... ...para que no se publique... ...muchas veces esto se intentaba... ...se publica... ...y si después yo... ...puedo probar... ...que se me ha causado un daño... ...tengo una acción de resarcimiento... ...pero nadie puede impedir que se publique... ...y dos... ...el secreto de las fuentes... ...¿por qué esto es clave? ...porque sin secreto... ...mucha gente no va a denunciar hechos de corrupción... ...entonces... ...es esencial... ...para que justamente... ...los hechos más ocultos salgan a la luz... ...que el periodista... ...no esté obligado a revelar su fuente... ...nunca... ...estos tres artículos... ...en realidad son libertad de expresión... ...pero parte de esto... ...parte de este derecho... ...parte esencial de este derecho... ...es el derecho de acceso a la información pública... ...insisto... ...elemento esencial para poder expresar opinión... ...pero ya vamos a ver que es elemento esencial... ...inclusive... ...para ejercer otros derechos... ...como la educación... ...como la salud... ...como el derecho de vivir a un ambiente sano... ...como el acceso a la vivienda... ...y tantos otros... ...es por eso... ...por este doble carácter... ...por el carácter de ser esencial... ...para ejercer la libertad de expresión... ...y ser esencial para ejercer otros derechos fundamentales... ...que estamos hablando de un derecho humano... ...esto puede parecer... ...sabemos que... ...el término derechos humanos... ...no tiene buena prensa... ...por lo que han mencionado... ...los derechos humanos son los que defienden... ...delincuentes, asesinos... ...violadores... ...y toda porquería... ...de persona... ...que las hay... ...en realidad lo que están defendiendo los derechos humanos... ...son los derechos procesales que tiene esa gente... ...que es parte... ...del cúmulo de derechos humanos... ...yo les pregunto a ustedes... ...¿cuál les parece que es el primer derecho que tenemos? ...el primer derecho humano... ...es lógico... ...es la vida... ...sin vida... ...no tenemos trabajo... ...libertad de expresión... ...no tenemos absolutamente nada... ...vida y salud son prioritarios... ...es a partir de eso... ...que tenemos otros derechos esenciales... ...que son los que nos permiten ser... ...personas como... ...personas normales si se quiere... ...personas que van... ...van por la vida... ...naciendo... ...teniéndose amigos... ...casándose... ...teniendo familia... ...y muriendo... ...son esos derechos esenciales... ...que tenemos para desarrollar nuestra vida... ...entonces... ...vemos que lo tenemos en el artículo 28... ...hubo... ...garantizado en los términos que ya les mencioné... ...y quedémonos con la idea de que es un derecho humano... ...insisto... ...derecho que hace a la dignidad de las personas... ...derecho que nos permite vivir... ...con un mínimo de dignidad... ...este derecho se reguló por primera vez... ...o se intentó regular en el año 2001... ...con la ley 1748... ...que fue una ley de efímera vigencia... ...duró dos o tres meses nomás... ...es la tristemente célebre conocida como Ley Morraza... ...so pretexto de querer regular el derecho de acceso a la información... ...se lo impedía... ...¿por qué se lo impedía? ...había un listado interminable y vago y amplio de excepciones... ...y es más, por resolución... ...de un ministro, de un secretario, de un intendente, de un gobernador... ...se clasificaba la información como reservada... ...no por ley... ...o sea, la ley habilitaba que cualquiera clasificara como reservada... ...dos... ...permitía que las instituciones públicas pudieran cobrar... ...por dar información... ...tres... ...pedía una identificación hiper precisa... ...a la persona que solicitaba... ...y acá viene la pregunta... ...piensen... ...año 2001... ...escasos... ...12 años después... ...de la caída del régimen de Strassner... ...a quién se... ...a ver... ...la gente que vivió 34 años bajo ese régimen... ...sabiendo que el Estado tomaba represalias... ...si uno no hacía lo que quería... ...¿iba a estar pidiendo información? ...¿iba a estar hurgando sobre... ...algún chanchullo? ...o... ...información para ejercer su derecho... ...dijemos de lado la corrupción... ...muchas veces necesitamos información... ...para ejercer derechos... ...caso... ...elemental... ...y por eso... ...y para reforzar inclusive la idea de que es un derecho humano... ...información pública... ...como vamos a ver... ...es toda la información que obra en poder del Estado... ...por ejemplo... ...el listado de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud... ...uno podría ir... ...a solicitar al Ministerio de Salud... ...la lista de medicamentos que hay... ...no sé... ...en el Centro Regional de Salud... ...o en el Hospital Regional de Boquerón... ...¿podría hacerlo? ...sí... ...porque es información pública... ...ahora bien... ...si uno va y solicita eso al Ministerio... ...se tiene que ir a Asunción... ...o sea... ...bajo un régimen de tradición... ...se debería ir a Asunción... ...o enviar una carta... ...esperar que la respondan... ...y le viene una cantidad así de papeles... ...y tienen que ir buscando uno por uno... ...pierde tiempo... ...nadie lo va a hacer... ...en la práctica nadie lo va a hacer... ...vamos... ...pedimos... ...y tenemos algún socio que nos da... ...y dejamos una propina... ...y se acabó... ...lo hacemos... ...mhm... ...hay una aplicación... ...todos tienen teléfono celular con internet... ...esta aplicación se llama... ...Acuerapa... ...mhm... ...es una especie de... ...eh... ...acrónimo... ...entre Acue... ...me curé... ...y App de aplicación... ...mhm... ...mhm... ...cuál... ...cuál... ...la droga, por ejemplo... ...cuál... ...telmi... ...telmi... ...mi... ...cer... ...tenemos internet... ...sí, ¿no? ...sí, ¿no? ...no, escribí mal... ...disculpen... ...telmi... ...cer... ...tan... ...acue... ...a... ...a... ...con K... ...sí... ...a ver, a ver... ...eh... ...no... ...claro... ...del... ...estoy buscando... ...la droga, ¿cuál sería? ...ese es el medicamento... ...la droga... ...esa es la droga... ...caramba, no lo entiendo acá... ...y algún otro... ...esto es raro... ...porque siempre estaban todos... ...no, aspirina no... ...ese sería ácido acetil... ...salicílico... ...eh... ...am... ...am... ...lo... ...por favor, que aparezca... ...porque si no voy a quedar muy mal... ...y el ministerio, perdón... ...va a quedar peor todavía... ...bueno... ...buscámelo... ...por favor... ...el tema es que... ...ahora lo vamos a encontrar... ...tiene que tener... ...sí o sí tiene que tener... ...esta aplicación... ...poniendo... ...la droga... ...básica... ...no el nombre... ...del medicamento... ...sino la droga... ...nos dice... ...cuáles son las drogas... ...que tienen... ...o no tiene... ...el ministerio de salud... ...amoxicilina... ...no, eso es claro... ...no, eso... ...amoxicilina... ...¿cuál es? ...no, no aparece esta... ...o no... ...a ver... ...amoxicilina... ...bueno, acá está... ...amoxicilina... ...más... ...zulbactam... ...acá está en la lista... ...uno aprieta acá... ...pero los otros van a estar... ...es cuestión de ir a la droga... ...porque están todos... ...y nos dice... ...todos los centros de salud... ...más cercanos... ...a donde estamos ahora... ...y nos dice... ...cuál es el nombre... ...qué tipo... ...o este es un anti-infeccioso... ...eh... ...la concentración... ...la presentación... ...en todos los lugares donde está... ...está en Concepción... ...en Amambay... ...San Pedro... ...Central... ...¿dónde más? ...bueno, estos son los que están más cerca... ...y nosotros no hay... ...no, no hay... ...o por lo menos no figura... ...bueno... ...bueno, ese es... ...bueno, justamente es por eso... ...esto es clave... ...no, perfecto... ...fíjense cómo... ...bueno... ...esto es excelente... ...se podría hacer un print de pantalla de esto... ...y tuitearlo inclusive... ...y arrobar al Ministerio de Salud... ...señores Ministerio de Salud... ...según su propia aplicación... ...tal droga... ...no está en Boquerón... ...es más... ...uno hace el print de pantalla... ...y puede poner hasta 10 personas... ...ponga ABC... ...Última Hora... ...La Nación... ...Yandutí... ...es lo que yo suelo hacer... ...e inmediatamente... ...va a ver cómo van a empezar a responder... ...del Ministerio de Salud... ...y en una semana va a estar acá... ...créanme... ...busquen esta aplicación... ...pero fíjense... ...hoy... ...con un clic... ...podemos saber si tenemos o no tenemos... ...y esto es información pública... ...con unos pocos tweets... ...o un poco de... ...este... ...concepción... ...es una locura esa concepción... ...es una locura... ...es una locura... ...o sea... ...no, no... ...o te podés morir... ...por lo que es la farmacia aquí... ...claro, pero hay que pagar... ...pero por suerte tenés... ...el dinero para poder hacerlo... ...y si no lo tuvieras... ...te morís... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...o ante ese sistema... ...o sea, y qué estarían afectando... ...tu derecho a la vida... ...y tu derecho a la salud... ...primero tu derecho a la salud... ...luego tu derecho a la vida... ...lo es inmoral... ...justamente para que... ...este es el mejor ejemplo... ...de cómo el acceso a la información... ...nos sirve para saber... ...qué tenemos y qué no tenemos... ...en materia estatal... ...y cómo poder denunciarlo... ...muy fácilmente... ...o cómo poder acceder... ...a esto... ...se dan cuenta... ...la... ...utilidad... ...que puede llegar a tener... ...este derecho... ...lo mismo son servicios... ...o sea... ...si hay rayos X... ...va a salir acá... ...si hay tomografías... ...va a salir acá... ...o si no hay también... ...o sea, si no hay... ...por ejemplo... ...este medicamento... ...que parece que no lo tenemos acá... ...es más... ...parece que no lo tiene... ...el Ministerio de Salud... ...en todo el país... ...entonces... ...es el tipo de cosas... ...¿qué queremos? ¿camionetas? ...viajes de... ...senadores... ...al Caribe... ...en... ...o diputados... ...cómo es el que se quería ir... ...había uno que se quería ir... ...el 31 de diciembre... ...a un congreso... ...en Cancún... ...no viajó... ...porque parece que... ...llegó sobre la hora... ...y quiso... ...no, yo soy diputado... ...soy legislador... ...quiso pasar... ...no señor, acá no pasa nada... ...y no viajó solamente por eso... ...no nos fumó la plata... ...pero ¿qué es más prioritario? ...que ese fulano... ...se pague unas vacaciones... ...a costa nuestra y mintiéndonos... ...o que ustedes tengan medicamentos... ...es el tipo de cosas... ...que justamente nos permiten... ...no solamente empezar a incidir... ...en la cosa pública cuando votamos... ...sino con... ...un print de pantalla... ...y un tweet... ...yo le digo... ...yo lo hago siempre... ...cuando hay alguna denuncia... ...por ejemplo... ...alguna situación irregular... ...le saco una foto... ...le pongo a Mario Ferrey... ...lo vivo en Asunción... ...y tarde o temprano... ...es más... ...de hecho me ocurrió eso... ...hace un mes... ...dos meses... ...tenía que ir... ...una noche anterior a viajar... ...a Bahía Negra... ...hubo una feroz farra... ...al lado de mi casa... ...en un gimnasio... ...estaban festejando... ...no sé qué cosa... ...yo tenía que levantarme... ...las cuatro de la mañana... ...para salir a Salchaco... ...para aprovechar la luz del día... ...los tipos estaban... ...farra, farra, farra, farra... ...llamo a la policía... ...saco unas fotos... ...y empiezo a robar a... ...concejales... ...intendentes... ...la PMT... ...y demás... ...la policía en ese momento... ...cortó la farra... ...el lunes... ...estaban intervenidos en la calle... ...así de simple... ...un tuit... ...un solo tuit... ...así de fuerte es esto... ...sabiendo cómo utilizarlo... ...pero eso ya... ...no es necesariamente... ...información pública... ...lo que digo es... ...el uso de herramientas tecnológicas... ...que sí tiene que ver... ...con información pública... ...fíjense cómo... ...el uso de una aplicación... ...que lo que antes... ...estaba en papel... ...o en una computadora... ...sí o... ...con la conexión a internet... ...pero sin... ...sin que esté puesto en internet... ...nos permite saber... ...qué medicamentos hay... ...y qué medicamentos no hay... ...para poder justamente... ...controlar... ...cómo se gasta nuestro dinero... ...pero más que... ...controlar cómo se gasta nuestro dinero... ...para acceder... ...a lo que nos corresponde... ...artículo 68... ...de derecho a la salud... ...artículo 4... ...de derecho a la vida... ...no está ese medicamento... ...y vos no tenés dinero... ...te morís... ...preventivamente... ...tenemos esta herramienta... ...un ejemplo de tantos... ...que empiezan a ver ahora... ...¿Will podemos poner la... ...la presentación... ...digo... ...teníamos en 2001... ...una ley... ...intentó regular este derecho... ...pero no lo logró... ...en 2005... ...el grupo impulsor... ...de acceso a la información... ...mi organización... ...fue uno de los fundadores... ...de este grupo... ...el grupo no es una ONG... ...es una coalición de organizaciones... ...donde habemos ONG... ...pero también hay universidad... ...y en su momento... ...hubo gremios... ...después salieron... ...es una coalición de gente... ...que está preocupada... ...en impulsar este derecho... ...de acceso a la información... ...presentamos un proyecto de ley... ...lastimosamente... ...el no corrió... ...¿qué hicimos? ...empezamos a litigar... ...en mi organización... ...sí litiga... ...mi organización es de derecho ambiental... ...¿qué tiene que ver... ...una ONG de derecho ambiental... ...con acceso a la información? ...hay un principio... ...que es el principio... ...de esa declaración de Río... ...que se llevó a cabo... ...en Río de Janeiro... ...en el mismo momento... ...que acá en Paraguay... ...se llevaba a cabo... ...la Convención Nacional Constituyente... ...y que luego fueron aprobados... ...los principios por el Acuerdo Marco... ...sobre el Medio Ambiente del Mercosur... ...ese principio dice que la mejor forma... ...de abordar las cuestiones ambientales... ...es con acceso a la información... ...la participación... ...y la justicia... ...es por eso que mi organización... ...impulsó el derecho de acceso... ...a la información... ...¿qué pasó? ...cucha... ...disculpe... ...no me di cuenta... ...¿por qué será eso? ...presión alta... ...en april... ...disculpen... ...disculpen... ...ah sí, eso debe ser... ...no estoy acostumbrado a eso... ...no le eché la caña... ...no le eché la caña... ...ojo... ...de hecho estoy hablando bien... ...del Ministerio de Salud... ...en que no creo... ...porque tiene... ...tiene justamente esta herramienta... ...que no tiene otro ministerio... ...porque ellos se exponen... ...se exponen con esto... ...podemos saber qué sí y qué no... ...eh... ...esto está actualizado... ...cada 48 horas... ...esto está actualizado... ...cada 48 horas... ...o sea... ...esto es inimaginable hace un tiempo... ...y esto va a ser cada vez mejor... ...porque inclusive vamos a saber... ...horario y cantidad... ...las próximas actualizaciones... ...según dijo el Ministerio de Salud... ...cuántos... ...cuántas dosis de cada medicamento... ...en cada centro de salud... ...con lo cual no nos van a poder decir... ...no hay... ...hay o no hay... ...pero lo vamos a saber con esto... ...previamente... ...el mismo stock que ellos van a ver en su computadora... ...lo tenemos... ...públicamente... ...empezamos a litigar... ...como les dije... ...no teníamos ley... ...empezamos a litigar... ...en base a qué... ...al artículo... ...este... ...veintiocho de la Constitución... ...y a una decisión... ...dónde es que estará... ...acá... ...y a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...en un caso contra Chile... ...no les voy a contar... ...que es este... ...el Falloclock Reyes... ...y otros contra Chile... ...no les voy a contar los detalles del caso... ...porque me voy a pasar... ...me encanta el caso... ...es un caso ambiental... ...pero me pasaría... ...más de una hora hablando del tema... ...y no van a querer... ...eso... ...simplemente... ...quédense... ...y hagan un voto de fe... ...con la idea de que... ...esta fue la primera vez... ...que la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...dijo que el derecho de acceso a la información... ...es un derecho humano... ...y dio algunas características acerca de este derecho... ...¿qué hicimos nosotros con eso? ...artículo 28... ...y este fallo... ...de la Corte Interamericana... ...¿por qué usamos este fallo? ...porque Paraguay es parte del Pacto de San José de Costa Rica... ...o Convención Americana de Derechos Humanos... ...es interesante... ...pues leer 1 del 89... ...es la primera ley que se dio el Paraguay... ...luego de la caída del régimen nuestro... ...la primerista... ...el 1 del 89... ...y en su artículo 13... ...justamente garantiza... ...el derecho de toda persona... ...a buscar, recibir información... ...y difundir su opinión... ...que es libertad de expresión... ...la Corte Interamericana... ...es el máximo órgano interpretativo... ...de esta Convención Americana... ...y Paraguay le reconoció... ...esa facultad... ...de interpretar esta Convención... ...pero esta Convención... ...está vigente en Chile... ...en Argentina... ...en Brasil... ...en México... ...en Salvador... ...Colombia... ...Perú... ...todos los países de América Latina... ...¿qué dijimos nosotros? A ver... ...si para... ...el caso de Chile... ...la Corte dijo... ...que esto era un derecho humano... ...y lo obligó a Chile... ...a entregar información... ...que había negado... ...¿por qué no diría lo mismo... ...en el caso de Paraguay... ...si alguien... ...en Paraguay... ...solicita información pública... ...al gobierno paraguayo... ...¿por qué habría de ser distinto eso? Hay un principio de derechos de buena fe... ...o sea los tratados se interpretan de buena fe... ...¿podría Paraguay decir... ...que aplicó de buena fe... ...la Convención Americana... ...negando acceso a la información pública... ...cuando sabe... ...que hay una decisión... ...de la Corte Interamericana... ...que le obligó a Chile a entregar? No. Esto... ...explicado así sencillamente... ...llama teoría del control de convencionalidad... ...los jueces... ...pero sobre todo la Corte Suprema... ...pero los jueces en general... ...viven respetando... ...o su trabajo es respetar... ...aplicar la ley... ...respetando... ...la jerarquía normativa... ...después de la Constitución... ...venen los tratados... ...los tratados están por encima de la ley... ...o sea que cualquier decisión inferior... ...tiene que estar de acuerdo con los tratados... ...esto es control de convencionalidad... ...con esa teoría fuimos a litigar... ...la primera vez que fuimos a litigar... ...un caso de un vecino de San Lorenzo... ...lo habrán conocido... ...porque salió en toda la prensa... ...Daniel Vargas Telles... ...de hecho ahora se candidata a... ...diputado por San Lorenzo... ...Daniel Vargas era periodista comunitario... ...en San Lorenzo... ...miembro de la radio... ...de Sembrador del Arzobispado de San Lorenzo... ...este... ...y pidió... ...en año 2007... ...en época de internas... ...este... ...previas a las elecciones generales de 2008... ...se dio cuenta que en su municipalidad había... ...muchas caras que no conocía... ...nuevos trabajadores... ...justo en esa época... ...y el sospechó que ese estaba usando... ...fondos de la municipalidad... ...para... ...vamos... ...para ser político... ...entonces lo que pidió... ...fue... ...el listado de funcionarios y contratados... ...quiénes eran... ...qué hacían... ...y cuánto ganaban... ...la municipalidad... ...primero no le contestó... ...hicimos juicio para que conteste simplemente... ...¿qué dijo? ...¿qué le importa? ...no es chiste... ...dijo textualmente... ...¿qué le importa a un tercero particular? ...el sueldo de un funcionario... ...qué función realiza... ...en qué lugar está destinado... ...y eso entre signos de admiración... ...en esta presentación no lo tengo... ...pero se los puedo enviar... ...lo tengo escaneado... ...porque tengo escaneado todo ese expediente... ...textualmente dijo eso... ...¿qué le importa? ...y ahí fuimos a juicio... ...porque ahí ya se había negado el derecho de acceso a la información... ...perdimos en primera instancia... ...perdimos en segunda instancia... ...y llegamos a la Corte Suprema... ...en el año 2008... ...no les voy a contar los detalles de lo que hicimos... ...pero créanme que hicimos mucho lío... ...porque de hecho se presentó... ...una de las personas más ricas del mundo... ...que es el señor George Soros... ...magnate de las finanzas... ...él es húngaro de nacimiento... ...húngaro norteamericano... ...puso mucho dinero en la bolsa... ...y justamente por ser... ...integrante de un país de Europa del Este... ...cuando cae el muro de Berlín... ...él financió los procesos de consolidación democrática... ...en Europa del Este... ...y en América Latina también apoyó iniciativas... ...que promueven la democracia... ...nunca había estado en Paraguay... ...de hecho tampoco trabajó después en Paraguay... ...pero si este caso le interesó... ...¿por qué le interesó? ...porque el primer caso de acceso a la información... ...que llegaba a una Corte Suprema de las Américas... ...luego del fallo de Clark Reyes... ...sólo dos años después... ...y donde se había invocado el fallo de Clark Reyes... ...entonces era la primera vez que se podía probar... ...si este fallo había sido exclusivamente para Chile... ...o tenía un efecto expansivo en toda la región... ...y así es que movilizamos a gente... ...de Estados Unidos hasta la Patagonia... ...todos los países representados ante la Corte... ...organizaciones de todos los países... ...y en el año 2013... ...la Corte, la Corte Suprema de Paraguay... ...adoptó esta misma teoría... ...dijo que el derecho de acceso a la información... ...era un derecho humano... ...y eso nos permitió poder presentar el proyecto de ley... ...ustedes se acuerdan... ...cuáles fueron los hechos... ...que presentó... ...fue hace cuatro años... ...el 15 de octubre de 2013... ...¿se acuerdan más o menos cómo fue? ...asume Cartes... ...diario Última Hora... ...le pide a Ancho Ramírez... ...presidente de la Cámara de Diputados... ...era liberal... ...es liberal... ...le pide el listado de funcionarios de la Cámara... ...Ancho dice... ...no les voy a dar... ...porque acá tengo una nota de mis funcionarios... ...que invocan... ...una sentencia del Poder Judicial... ...donde había dicho que esto no correspondía... ...¿cuál era la sentencia del Poder Judicial? ...el caso de Daniel que estaba apelado ante la Corte... ...se niega la información... ...se hackea el sitio web de la Cámara de Diputados... ...se consiguen los salarios... ...que se publican en la página... ...en el diario Última Hora... ...el día domingo... ...¿cuál es la reacción de diputados? ...por resolución contratar a un abogado... ...para que se presente en su momento como querellante... ...para investigar... ...para... ...en la causa que se había abierto por delito informático... ...esa noche el Congreso terminó empapelado con papel higiénico... ...al día siguiente se le pregunta al presidente... ...¿qué opina de esto? ...y él dice lo público es público... ...cinco días después la Corte Suprema decide en este caso... ...el mismo día que el presidente dice lo público es público... ...se presenta el proyecto de ley de acceso a la información... ...obviamente este proyecto de ley corrió... ...por la repercusión que tuvo sobre toda esa decisión de la Corte... ...porque la Corte no solamente decidió en este sentido... ...lo hizo al mediodía... ...en medio de una conferencia de prensa... ...con todos los medios de comunicación... ...transmitiendo en directo... ...e hizo otra cosa más... ...terminó de ley del fallo... ...y ordenó la publicación... ...de todos los salarios del Poder Judicial... ...toy tú... ...en cuestión de dos semanas por un proceso de imitación... ...lo habían hecho casi todos los... ...las instituciones públicas... ...el diario ABC... ...junta esa información... ...crea el buscador del pueblo... ...y ahí empiezan a salir los famosos casos... ...que ya conocemos... ...el de la hija de la diputada Perla de Vázquez... ...el del senador Víctor Bogado... ...el del diputado Ibáñez... ...y después... ...el del contralor y la subcontralora... ...digo para no estar exclusivamente hablando de un único partido... ...y después en caso del rector de la UNA... ...y todo lo que ya conocemos... ...de hecho todo ha surgido ahí... ...por supuesto que fue en este clima que... ...aparece la Ley de Acceso a la Información... ...les vamos a contar... ...qué es lo que tiene esa Ley de Acceso a la Información... ...vamos a los principios... ...¿por qué hablo de los principios sobre acceso a la información? ...porque cuando vemos los antecedentes... ...tenemos el fallo Claude Reyes... ...esto es de la Corte Interamericana... ...la Corte Interamericana es un órgano de... ...la OEA... ...por así decir... ...de la Organización de Estados Americanos... ...es la Asamblea General de la OEA... ...la que le pide al Comité Jurídico Interamericano... ...principios sobre esto... ...y después... ...porque estos principios tuvieron mucho éxito... ...una Ley Modelo Interamericana... ...todas cuestiones que fueron tenidas en cuenta... ...para armar nuestra ley... ...pero ¿por qué menciono estos principios? ...porque todo lo que ven acá... ...en forma resumida... ...es lo que tiene nuestra Ley de Acceso a la Información... ...que ustedes tienen... ...vamos a ver esto rápidamente... ...y después algunas disposiciones puntuales... ...y con eso vamos a terminar... ...primero... ...el derecho de acceso a la información... ...obviamente, con toda esta introducción... ...es un derecho humano... ...eso nos queda clarísimo... ...y eso es lo que establece nuestra legislación... ...el derecho de acceso a la información... ...se extiende a todos los órganos públicos... ...y a toda la información que obra en poder del Estado... ...en cualquier formato... ...esto que implica... ...poder ejecutivo, poder legislativo... ...poder judicial... ...gobernaciones... ...o sea, gobiernos departamentales... ...gobiernos municipales... ...órganos extrapoder... ...universidades nacionales... ...hasta inclusive entes binacionales... ...o sea, toda la estructura estatal... ...empresas estatales... ...la ANDE es sujeto de la Ley de Acceso a la Información... ...la SAP también... ...las aguateras... ...todas, o sea, las aguateras de SENAXA... ...son también sujetos de la información... ...toda la estructura estatal... ...pero lo importante es en cualquier formato... ...no es simplemente en papel... ...es en... ...por ejemplo... ...todos ustedes trabajan en la... ...los que trabajan en la Municipal... ...o en la Gobernación... ...tienen una computadora... ...donde esa computadora tiene un disco rígido... ...en ese disco rígido está toda la información... ...que está... ...o sea, todo lo que está almacenado en esa computadora... ...todo eso es información pública... ...los correos electrónicos... ...que ustedes envían... ...en función municipal... ...son información pública... ...todos dicen... ...no, pero esto es demasiado... ...pregúntenle a Hillary Clinton... ...¿la conocen? ...ex primera dama de Estados Unidos... ...ex secretaria de Estado de Estados Unidos... ...ex candidata a la presidencia... ...perdió con Trump... ...si ustedes siguieron la campaña americana... ...Trump solía decirle a Hillary... ...cropped Hillary... ...la corrupta Hillary... ...así la mencionó... ...durante toda la campaña... ...¿por qué? ...porque había un caso... ...que involucraba a Hillary... ...por los correos electrónicos... ...que ella había enviado... ...y recibido... ...mientras era secretaria de Estado... ...¿qué hizo esta señora? ...creó en su casa... ...o sea, puso en su casa... ...un servidor privado... ...y desde el servidor privado... ...enviaba y recibía... ...correos electrónicos... ...por ejemplo... ...quando se estaba persiguiendo... ...Osama Bin Laden... ...o tratando otras cuestiones de Estado... ...y desde su correo... ...estatal... ...algunas cuestiones personales... ...se hace un pedido de acceso a la información... ...bajo la Ley de Acceso a la Información Americana... ...la primera Ley de Acceso a la Información... ...de las Américas... ...en el año 66... ...y se descubre esta situación... ...¿qué hace el juez federal? ...vengan los correos estatales... ...vengan los correos privados... ...yo voy a decir... ...cuáles son privados... ...y cuáles son estatales... ...y dentro de los estatales... ...cuáles están clasificados o no... ...ya tiene una causa todavía abierta... ...por ese tema... ...ese tema de información pública... ...le costó a la presidencia... ...muy probablemente... ...a Hillary Clinton... ...de hecho... ...esto es lo que se está diciendo... ...ahora en todas las Cortes Supremas... ...de las Américas... ...si los correos son o no... ...información pública... ...todas hasta ahora están diciendo que sí... ...todas... ...en cualquier formato... ...aparte este en cualquier formato... ...es lo que nos permite... ...por ejemplo... ...que se cree esta aplicación Acuera... ...esta aplicación Acuera... ...fue idea de un chico... ...de Ciudad del Este... ...que ganó una feria que se llama Hackathon... ...y después fue financiada... ...la idea fue financiada... ...lo ganó una empresa... ...también de jóvenes... ...pagada por el gobierno americano... ...pero ¿qué usaron? ¿Cuál era el material sensible? ...información pública... ...hoy esto... ...lo maneja el Ministerio de Salud... ...pero sin información pública... ...esa aplicación no podía existir... ...y así con tantas otras... ...por eso es en cualquier formato... ...es toda la información... ...en cualquier medio... ...papel o ceros y unos... ...que es lo que tienen... ...los discos rígidos... ...los órganos públicos... ...deben divulgar la información... ...en forma proactiva... ...esta es una ley que no sólo regula... ...cómo debe responder un ente público... ...cuando alguien solicita información... ...sino que dice que hay determinada información... ...la tiene en el artículo 8 de la ley... ...por ejemplo... ...el 8... ...ahí, ahí... ...acá está el artículo 8... ...y dice... ...las fuentes públicas deben mantener actualizadas... ...y a disposición del público en forma constante... ...como mínimo las siguientes informaciones... ...estructura orgánica... ...marco normativo... ...listado de funcionarios... ...y contratados por supuesto... ...descripción de política institucional... ...programas institucionales en ejecución... ...con ejecución presupuestaria... ...y una serie de cuestiones... ...esto debería estar en la página web... ...de toda fuente pública... ...la municipalidad y la gobernación... ...son fuente pública... ...en sus páginas web debería estar esta información... ...como mínimo... ...porque después el decreto parlamentario... ...dice justamente que esto es mínimo... ...que idealmente... ...toda la información que se genera... ...debería estar subida en la web... ...ya vamos a ver por qué... ...esto es práctico inclusive... ...o sea... ...transparencia activa... ...o sea... ...divulgación proactiva... ...es lo que se debe publicar... ...sin que nadie lo pida... ...lo que después se conoce... ...como transparencia pasiva es... ...cómo se responde a una solicitud... ...¿ok? ...justamente... ...y acá nos tenemos... ...las solicitudes de acceso a la información... ...no deben estar motivadas... ...yo pido información... ...porque es mi derecho... ...no tengo que explicar por qué... ...si alguien viene a la municipalidad... ...a la gobernación... ...y se necesita... ...por ejemplo... ...la ejecución presupuestaria... ...de los últimos tres meses... ...no se le puede preguntar para qué... ...se le toma la solicitud... ...y si corresponde... ...se le responde... ...y si no no... ...en ese caso... ...en principio no habría... ...habría que responder... ...porque no habría... ...ninguna causal de excepción... ...que hay excepciones... ...vamos a ver... ...no deben estar motivadas... ...y deben ser respondidas... ...en plazos claros y razonables... ...como mencionó Wilfrido... ...15 días antes... ...son 20... ...21 días más o menos... ...en caso de negativa... ...deben darse los fundamentos... ...o sea... ...no es que yo niego... ...porque se me da la gana... ...tengo que decir por qué niego... ...tengo que explicar por qué niego... ...y no puede cobrarse por la información... ...salvo el costo de su reproducción... ...esto olvídense... ...porque en Paraguay... ...no puede cobrarse por la información... ...recuerden que estos son principios interamericanos... ...nuestra ley estableció gratuidad absoluta... ...viene alguien a solicitar información... ...no se le puede cobrar estampilla... ...no se le puede cobrar absolutamente nada... ...a menos que venga a pedir... ...copia autenticada... ...pero ahí se le cobra por la autenticación... ...no por el... ...sí... ...una cosa es una constancia... ...la constancia... ...yo puedo venir a pedir una constancia... ...y ustedes no me dan... ...una... ...una constancia oficial... ...con firma, con celos... ...si no me dan... ...acá tienen la constancia... ...acá está... ...eso no... ...eso no... ...pero si alguien quiere una constancia... ...para presentar en otro lugar... ...pero por qué... ...porque es por el servicio de proveer... ...información... ...que hace fe pública... ...porque esa constancia... ...estar firmada por un funcionario... ...y tener... ...el membrete... ...este... ...el sello... ...y todo lo demás... ...todo el ornamento... ...este... ...es un instrumento público... ...es lo mismo que una escritura pública... ...que... ...bueno... ...que cualquier instrumento público... ...lo que dice ahí es verdad... ...inclusive se puede presentar en juicio... ...y a menos que alguien redargulle de falsedad eso... ...eso es verdad... ...por eso sí... ...pero yo vengo a pedir la copia de la ejecución presupuestaria... ...yo no necesito copia auténtica... ...pido la copia... ...me la tienen que dar... ...¿se entiende? ...la información es una cosa... ...la copia auténtica es otra... ...y no puede cobrarse... ...como dijimos... ...las excepciones deben estar en la ley... ...y ser claras y razonables... ...y ley... ...es ley... ...no es ordenanza... ...no es decreto... ...no es resolución... ...no es... ...circular interna... ...no es dictamen... ...es ley... ...sólo por ley... ...se puede clasificar información... ...¿hay información clasificada por ley? ...ya vamos a ver que sí... ...la carga de la prueba para justificar la negativa... ...recae en los órganos públicos... ...esto es... ...yo no tengo que probar que la información es pública... ...es el Estado... ...en este caso... ...la gobernación y la municipalidad... ...quienes deben probar... ...que en determinado caso... ...la información no es pública... ...debe garantizarse el derecho a recurrir a una instancia administrativa... ...por ejemplo... ...yo vengo a solicitar información... ...y no me la dan... ...o porque pasó el plazo... ...o por cualquier otro motivo... ...yo tengo derecho a recurrir ante el intendente... ...el intendente puede revisar esto... ...y me puede llegar a dar... ...a mí me ocurrió esto... ...el año pasado... ...cuando yo solicité... ...al gabinete civil de la presidencia... ...que me informaran si una ley había sido publicada o no... ...y me responde... ...la gente... ...está sancionado en tal día... ...está registrado tal día... ...fue... ...hay un decreto de promulgación de tal día... ...y nada más que eso... ...yo les pregunté... ...¿les pregunté eso? ...no... ...yo les pregunté... ...¿está publicado? ...¿en qué gaseta oficial? ...y eso no me respondieron... ...yo sabía que no habían publicado... ...¿presente? ...sí... ...sí... ...mujú... ...sí... ...cuántos... ...es el bien ejercicio... ...sí... ...es el bien ejercicio... ...es el abogado que era un magistrado... ...el juez que era un magistrado... ...¿qué es el mismo artículo original? ...primero... ...los originales... ...son originales... ...hay un único original... ...y está acá... ...ese no sale... ...y no lo manipula nadie... ...¿m? ...y la propia ley establece eso... ...yo no puedo venir a pedir... ...ah no, no... ...vení... ...yo quiero agarrar el original... ...eh... ...le voy a sacar fotocopia... ...no señor... ...la fotocopia la saco yo... ...si soy funcionario... ...y le voy a pedir una copia... ...la fotocopia... ...o venga señor con su celular... ...la copia está ahí... ...tac, saco una foto... ...vaya a hacerlo... ...eso se puede hacer... ...y eso está emparado... ...para la ley de acceso a la información... ...si él pide... ...una copia fiel... ...original entre comillas... ...se le cobra por la copia fiel... ...no por la información... ...¿se entiende esto? ...es por el servicio de... ...autenticar... ...el original que se tiene a la vista... ...que eso es distinto... ...eso no es acceso a la información... ...¿nos queda claro eso o hay alguna pregunta? ...tiene todo el derecho... ...lo puede pedir... ...ahora bien... ...se le cobra por cada... ...este... ...por cada autenticación... ...eso debería estar en la ordenanza... ...tributaria de ustedes... ...porque no es la constancia... ...la constancia original... ...perfecto... ...claro... ...la... ...la... ...la gente dejó hacer... ...la función es... ...expedir tantas... ...de hecho les voy a dar un ejemplo... ...ya hay un caso judicial... ...sobre esto... ...en... ...en Alto Paraná... ...municipalidad de Maracayú... ...si mal no recuerdo... ...viene un profesional... ...justamente que tenía... ...había ganado una consultoría... ...para ser... ...un... ...un primer borrador... ...del ordenamiento territorial... ...entonces pide copia auténtica... ...de toda la normativa municipal... ...directa o indirectamente relacionada... ...con el ordenamiento territorial... ...¿qué hace la municipalidad? ...se lo niega... ...¿qué hace este señor? ...va a juicio... ...¿y qué dice la jueza? ...justamente esto... ...ustedes deberían haberle dado... ...la copia... ...de toda la normativa... ...que este señor pidió... ...por más que él haya pedido copia auténtica... ...la copia auténtica... ...ustedes se la pueden negar... ...pero está claro que él pidió información... ...la copia simple se la tienen que dar... ...y le obligó a la municipalidad... ...a dar la copia simple... ...no copia fiel... ...no auténtica... ...no original como se dice... ...pero lo obligó... ...le dijo... ...si usted quiere... ...la copia fiel... ...pues pague... ...pero la fotocopia se la damos... ...sin cargo alguno... ...porque es su derecho... ...¿para qué quería copia fiel? ...no entiendo para qué... ...porque yo lo único que quiero... ...es la copia de la norma... ...para saber si está vigente o no... ...y punto... ...eh... ...bueno... ...les decía en este caso... ...yo solicito información... ...y me dan información... ...que yo no había solicitado... ...le digo muchas gracias... ...yo lo que les pedí a ustedes... ...es información... ...sobre si había o no se había publicado... ...y me responde el señor López Moreira... ...jefe del gabinete civil... ...que es quien correspondía... ...me dice... ...muchas gracias... ...hace dos días publicamos la ley... ...no la habían publicado... ...la ley de 2012... ...ya ni más ni menos... ...que la ley que permite... ...pagar el 10%... ...por los lotes campesinos... ...del interno... ...la ley original era 25%... ...con esta modificación... ...10% y tengo título... ...fíjense lo que... ...se habían olvidado de publicar... ...¿no?... ...pero se publicó... ...no tuve que ir a la justicia... ...hubo otros casos... ...eh... ...bueno... ...ahora... ...si leen el diario de hoy... ...van a ver mi carota... ...en el diario... ...en ABC... ...porque estábamos hace unos días... ...demandando al Consejo de la Magistratura... ...porque... ...se dijo que el proceso de selección... ...para Fiscal General del Estado... ...iba a ser transparente... ...bueno... ...algo transparente fue... ...pero no fue todo lo transparente... ...que hubiéramos querido... ...porque... ...tuvimos que pedir... ...vía solicitud de acceso a la información... ...siete puntos... ...la copia del acta... ...por la cual se designó a los tarnados... ...el puntaje de los tarnados... ...la opinión del Tribunal de Honor... ...el test psicotécnico... ...el perfil de Fiscal General del Estado... ...la ponderación que había hecho el Consejo... ...para elegir a estos tres... ...y finalmente el respaldo de los gastos... ...que habían incurrido... ...nada de esto había sido publicado... ...hubo que pedirlo... ...vía solicitud de acceso a la información... ...cuando hacemos la solicitud... ...nos responden dos cosas... ...acá tiene el acta... ...y acá tiene el puntaje... ...y lo otro está todo... ...no, no, no, lo otro no está... ...nos dicen... ...le vamos a negar el test psicotécnico... ...le vamos a negar el Tribunal de Honor... ...eh... ...y no hay tal ponderación... ...y el perfil es del artículo 267... ...de la Constitución... ...y bueno... ...pará, llame... ...no es así... ...vamos a juicio... ...cuando vamos a juicio... ...nos entregan dos cosas más... ...ah, y los gastos nos dan una planillita así... ...sin fecha... ...o una firma así nomás... ...y una fiesta... ...común y corriente... ...vamos a juicio... ...y el respaldo de gastos nos dan con contratos... ...con número de factura... ...con número de licitación... ...y con una firma en persona autorizada... ...con fecha... ...eso es lo que habíamos pedido... ...nos dan la opinión del Tribunal de Honor... ...porque habían dicho originariamente... ...vieron que yo les dije que solo por ley... ...las excepciones no están en la ley y ser claras y razonables... ...porque no nos daban la opinión del Tribunal de Honor... ...porque en el reglamento del Consejo de la Magistratura... ...se había establecido que la opinión del Tribunal de Honor... ...era reservada... ...¿perdón?... ...el reglamento no es una ley... ...el reglamento no es un tratado internacional... ...si fuera el caso... ...el reglamento es un reglamento... ...hecho por ellos... ...ellos no pueden establecer que la información... ...que nos dijeron que después de una sesión extraordinaria... ...se habían dado cuenta... ...que como el reglamento era anterior y la ley era posterior... ...había habido una inconstitucionalidad sobreviniente... ...y que por lo tanto si nos iban a darnos esa en la gracia... ...de darnos esa información... ...nos entregan en juicio esa información... ...¿qué seguimos peleando?... ...o sea la jueza le dijo... ...sí, sí, bueno con esto está... ...pero el tésico técnico que no lo dieron... ...pues dicen que es información privada... ...o sea información privada de personas que se someten voluntariamente... ...al escrutinio público para ser ni más ni menos que el fiscal general del Estado... ...y ellos decían... ...no, acá hay información sensible... ...la ley... ...en el artículo 4 de la ley 1682... ...dice que información sensible es la intimidad familiar... ...las preferencias sexuales o religiosas... ...la ideología política... ...y para de contar... ...cuando nos dan la información... ...y nos dan los contratos... ...la información de respaldo... ...de lo que había dicho... ...nos dan el contrato... ...vemos que el contrato con la empresa Jobs decía... ...¿qué es lo que se iba a analizar de los candidatos a fiscal?... ...es ordenado... ...sabe manejar gente... ...maneja su tiempo... ...es independiente... ...yo le estaba preguntando si tiene... ...mujer... ...o novio... ...si es comunista... ...o liberal... ...si es adorador de Mahoma... ...o de... ...satanás... ...karateca... ...no le pregunté nada de eso... ...le pregunté... ...es ordenado... ...sabe manejar gente... ...es independiente... ...sabe administrar su tiempo... ...que es lo que se le preguntó en el... ...test... ...es información... ...que afecta el ámbito de intimidad... ...bueno, eso es lo que estamos apelando... ...de hecho lo va a decir esta semana o la próxima... ...un tribunal de apelaciones... ...está bien... ...y después... ...bueno, dos cuestiones técnicas... ...que hay en la ponderación... ...el perfil del fiscal general del estado... ...pero ahí es una cuestión muy... ...jurídica que no... ...no vale la pena ahora entrar... ...pero... ...¿qué refleja esto? ...esta situación... ...primero... ...les muestro un caso... ...donde se recurre... ...sin ir a juicio... ...se dice que no... ...pero después se dice que sí... ...y otro caso... ...donde... ...se nos dice que no... ...y vamos arrancando de a pedazos... ...y se nos va diciendo que sí... ...otro caso fue el del... ...comandante de las fuerzas militares... ...el año pasado... ...la teorista Mabel Renfell pide... ...la... ...foja de servicios del comandante... ...el comandante dice... ...es información privada... ...y aparte... ...como yo soy comandante de las fuerzas militares... ...y los servicios de inteligencia militares... ...están a mi cargo... ...yo no te voy a dar ninguna información... ...si no leí la ley... ...inteligencia... ...lo único que es reservado... ...es quiénes son los espías... ...no... ...el que aparece por todas partes... ...como comandante... ...como jefe de los espías... ...no... ...entonces cómo va a estar haciendo... ...él va a estar haciendo tareas de inteligencia... ...siendo comandante de las fuerzas militares... ...no... ...es lógico que no... ...y después dice que se afectaba... ...su intimidad familiar... ...la carrera que hizo... ...como militar pagado... ...como militar pagado... ...con recursos del Estado paraguayo... ...no es que se fue a hacer... ...no es su currículum en la empresa privada... ...lo que se pidió... ...¿se entiende? ...se negó... ...y se accedió a la información... ...vía judicial... ...o casualidad... ...dos semanas después fue destituido... ...no sé por qué... ...fíjense cómo es la ley... ...funciona en ese sentido... ...y ya hay casos judiciales... ...con esto... ...no está ordenando... ...vía orden judicial... ...se entrega... ...bueno... ...después dice que... ...quien lee injustificadamente... ...el derecho de acceso a la información... ...debe ser sancionado... ...acá una aclaración muy importante... ...la mayoría de ustedes son funcionarios públicos... ...la ley establece que... ...quien no cumpla con la ley de acceso a la información... ...incurre en falta grave... ...pero la ley también establece... ...que se presupone la buena fe y razonabilidad... ...de todos los funcionarios públicos... ...en la aplicación de esta ley... ...esa es la garantía que tienen... ...o sea... ...tiene que haber un sumario administrativo... ...en que se pruebe que ustedes... ...intencionalmente... ...no quisieron dar la información... ...para dañar a alguien... ...o para negar un derecho a alguien... ...que recién ahí van a ser sancionados... ...se entiende... ...un error... ...una negligencia... ...no es sancionable... ...queda claro esto... ...o sea... ...no piensen que esto es una herramienta de persecución... ...o algo por el estilo... ...por qué no lo es... ...la misma ley que establece sanciones... ...establece garantías para el funcionario... ...y bueno... ...deben adoptarse medidas para promover... ...implementar y asegurar el derecho de acceso a la información... ...yo me voy a quedar acá y voy a hacer simplemente una aclaración... ...esta ley tiene que ser implementada... ...por cada fuente pública... ...como dijimos... ...cada fuente pública tiene que tener una oficina de acceso a la información... ...o sea... ...la gobernación tiene que tener una oficina... ...y la municipalidad tiene que tener una oficina... ...tienen que estar creadas por resolución del gobernador y del intendente... ...y aparte... ...esas oficinas deben estar adheridas al portal unificado de acceso a la información... ...por qué... ...algo que no dije... ...pero... ...una cosa muy menor... ...muy menor... ...realmente... ...fíjense esta redacción del artículo 3... ...dice... ...la información pública debe estar sistematizada y disponible... ...para que sea difundida en forma permanente... ...a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados... ...no dice en ningún lugar... ...debe estar en un sitio web... ...en un servidor del Estado o algo por el estilo... ...no dice... ...pero en la práctica... ...¿cómo garantizamos esto? ...estando en información en un sitio web... ...en la página de internet... ...y accediendo a esa página desde cualquier medio... ...¿cómo lo hacemos? ...con un celular... ...ustedes hoy van a... ...www.informacionpublica.paraguay.gb.pi... ...que es el portal unificado... ...y cualquiera puede hacer solicitudes de acceso a la información... ...de hecho esa solicitud que les mencioné... ...el juicio este que tenemos con el Consejo de la Magistratura... ...la solicitud la hice en este teléfono... ...y fíjense el sarambí que se ha creado... ...cuando Mabel Renfell pidió información el año pasado... ...también lo hizo de un teléfono celular... ...es por eso que se necesita que las oficinas estén conectadas al portal... ...para eso... ...el portal fue creado por la Senatix... ...pero administra el Ministerio de Justicia... ...se envía una nota al Ministerio de Justicia... ...y en 24 horas se llaman de alta... ...y aparece la institución en el portal... ...¿para qué sirve esto? ...por ejemplo... ...hay una disposición de la ley... ...no viene al caso ahora... ...pero donde dice que si yo pido información... ...acá... ...en la Municipalidad de Mariscal... ...al Ministerio de la Mujer... ...lo puedo hacer... ...no es que me puede decir en la Municipalidad... ...no, acá no es el Ministerio de la Mujer, señor... ...yo puedo solicitar información en cualquier fuente pública... ...no sé... ...supongamos que en Asunción yo viva en Sajonia... ...y un día no tengo internet... ...y quiero hacer una solicitud a Mariscal... ...me voy al Poder Judicial... ...hago la solicitud... ...y el Poder Judicial debe derivarlo acá... ...¿cómo lo va a hacer si no está en el portal unificado? ...va a ser difícil... ...es por eso que se necesita que... ...ustedes estén conectados a ese portal... ...para recibir y para enviar información... ...aparte para no perder tiempo... ...y estar gastando dinero... ...en enviar notas y todo lo demás... ...yo creo que me voy a... ...sí... ...eso está muy bueno... ...sería bueno que la Municipalidad lo esté... ...en Mariscal, en la Municipalidad... ...en la página de la municipalidad... ...bueno, pero... ...ustedes tienen la obligación... ...uno va a tener la oficina... ...y eso es el artículo 6 de la ley... ...y según el decreto 4064 del 2015... ...tenían hasta marzo... ...hasta el 18 de marzo del año pasado... ...para adherirse al portal... ...tranquilos que no hay mayor sanción... ...sobre esto... ...pero sí está la obligación de adherirse... ...entonces, es más... ...si ustedes quieren les hago el contacto ahora... ...con la gente del MJ... ...y se adhieren... ...es una cosa muy sencilla... ...no tienen ni siquiera... ...lo hacen hasta por correo electrónico... ...y rápidamente se dan de alta... ...pero lo importante es que cualquier persona... ...pueda hacerles... ...desde cualquier parte del mundo en realidad... ...no solamente del país... ...claro, pero el... ...el canal de entrada oficial... ...es el portal unificado de acceso a la información... ...lo está por decreto del Poder Ejecutivo... ...¿cómo? ...claro, ustedes pueden tener la página web... ...eso está perfecto... ...es más, la ley prevé que puede entrar por ahí la solicitud... ...pero ustedes están obligados... ...a estar adheridos al portal... ...para que otras municipalidades... ...de hecho, de hecho, esa es la vinculación... ...ustedes mandan una nota... ...y vos estás encargado de acceso a la información... ...¿quién está encargado de acceso? ...bueno, eso sí... ...no hay... ...bueno, se designa a cualquiera de tus funcionarios... ...cualquiera... ...¿puedes ser prensa o a la persona que pueda... ...que pueda tener un poquito de tiempo para hacerlo... ...y que conozca cuál es el manejo interno de la municipalidad... ...para facilitar... ...el acceso a esta información... ...se lo designa... ...como punto focal... ...se envía esa designación al Ministerio de Justicia... ...se pone el correo electrónico de esa persona... ...y se pide el alta en el portal de acceso a la información... ...eso nomás... ...y ya están ustedes cumpliendo con la ley... ...así de sencillo... ...no hay ningún otro requisito... ...y les facilita que mucha más gente pueda hacer solicitudes... ...y que ustedes puedan derivar... ...esas solicitudes... ...y ahí viene otra cuestión... ...no es contribuyente de Mariján... ...no tiene por qué hacerlo... ...es más... ...si ustedes se fijan en el portal... ...el portal no pide el número de documento... ...porque es un derecho humano... ...¿por qué? ...porque los derechos... ...sobre todo los derechos humanos... ...no pueden... ...a ver... ...no pueden estar... ...su cumplimiento... ...no puede estar sujeto... ...a la acreditación de identidad... ...¿cuántos... ...eh... ...bueno... ...cuántos indígenas no tienen cédula de identidad? ¿se les va a negar el derecho por eso? ...o por ejemplo... ...ayer ponía este ejemplo... ...ustedes saben que en Estados Unidos... ...nadie tiene obligación de tener cédula... ...a menos que quieran sacar un pasaporte... ...o sea... ...si alguien de Estados Unidos quiere pedir información acá... ...no tiene el número de documento... ...¿cómo lo hacen? ...o... ...si viene alguien... ...de Singapur... ...y quiere solicitar información acá... ...¿hay forma que ustedes... ...tengan de verificar la identidad de este ciudadano de Singapur? ...no... ...se le va a negar... ...no se puede... ...le voy a poner un ejemplo bien concreto... ...la ANDE... ...empresa estatal... ...ellos había... ...tienen un... ...el principal solicitante de información... ...es... ...un señor... ...que se autodenomina... ...yo le pregunté... ...yo creí que era vengador anónimo... ...no, es... ...vengador consumado... ...así se identifica él... ...como vengador consumado... ...obviamente es un funcionario de la ANDE... ...que es un tipo que ha hecho solicitudes de acceso a la información... ...la ANDE tiene su dirección... ...su oficina de acceso a la información... ...junto con la asesoría jurídica... ...que llega a esta solicitud... ...y estaban a una puerta del asesor jurídico... ...doctor, ¿qué hacemos con esto? ...la vamos a rechazar porque este tipo no se identificó... ...nadie se puede llamar vengador consumado... ...pare un poco... ...lee la solicitud... ...bueno, esto no es una solicitud que la escribió un robot... ...o fue generada por computadora... ...no es un spam, digamos... ...vieron cuando ese le llega correo... ...que es un correo masivo y está generado hasta por una computadora con Google Translate... ...no... ...esto era alguien que pedía información precisa... ...y que tenía una redacción que era típica de un ser humano... ...y aparte... ...claramente en un ser humano porque para sacar... ...o sea, vengador consumado... ...es un hombre... ...que tiene una intencionalidad... ...era una persona de carne y hueso... ...y él dijo, ¿esto es un derecho humano? ...sí... ...dejó un correo electrónico? ...sí... ...¿el portal pide el número de documento? ...no... ...¿dio un domicilio? ...sí, dio acá el domicilio de la ANDE... ...es un funcionario de la ANDE... ...que claramente no se quiere identificar para no ser eventualmente sancionado... ...la ANDE va a cumplir, le llevan la información... ...y el tipo seguido haciendo solicitudes... ...es el principal solicitante de información de la ANDE... ...en este momento... ...sí... ...no, nada es tonto... ...y yo no... ...sí... ...sí... ...ah... ...importantísimo, sí... ...en el sentido de que a la persona... ...man intencionada... ...es el acceso a la información... ...por ejemplo... ...es el acceso por el desarrollo de los mismos funcionarios... ...o la información de comunicación... ...no, ¿verdad? ...no... ...que yo precisa por la... ...esta parte... ...ah... ...esto es algo que siempre se presentó... ...yo me acuerdo... ...cuando estaba... ...yo, o sea, el abogado de este señor Vargas Telles fui yo... ...juntos con otros... ...entonces ustedes quieren acceder al salario de los funcionarios... ...y eso va a promover el secuestro exprés... ...cuando yo lo... ...me digo... ...tas veces así... ...me sentía mal por eso... ...me empiezo a consultar... ...unos colegas de México me dicen... ...acá se decía lo mismo... ...no hay uno solo... ...en México... ...no hay uno solo secuestrado... ...hemos hecho consultas... ...inclusivo a la policía... ...no hay un solo caso... ...de secuestro exprés... ...por publicación de salario... ...estos llamadores de Tacumbo... ...nos llaman a todos... ...no es que entran... ...no es que hacen... ...escanean... ...el listado de funcionarios públicos... ...ah, este gana... ...más de 10 millones... ...entonces a este le voy a poder sacar... ...un 5 por lo menos... ...no hacen eso... ...en la práctica no hacen eso... ...y por otra parte... ...no podemos limitar derechos... ...por la mera posibilidad... ...de que alguien cometa un hecho punible... ...ahora estamos por ejemplo... ...queriendo liberar los registros públicos... ...saber... ...el registro de la propiedad... ...y muchos dicen... ...no, pero... ...ahora van a poder saber... ...cuántas propiedades tengo... ...y entonces... ...van a querer un secuestro... ...yo les digo lo siguiente... ...yo me voy al registro de la propiedad... ...pago 100 mil guaraníes... ...a cualquiera de los gestores... ...que están ahí... ...pido un certificado... ...de no poseer inmuebles... ...que es el eufemismo... ...para pedir... ...el listado de inmuebles... ...o decir... ...no, yo quiero... ...tener un certificado... ...que no posee inmuebles... ...me saltan todos los inmuebles que tengo... ...y tengo todos los datos de los inmuebles... ...100 mil guaraníes me costó... ...y no me queda rastro... ...¿por qué? ...porque yo le estoy pagando a un gestor... ...él es el que va a pedirlo... ...ese gestor tiene una matrícula de abogado... ...y yo soy un delincuente... ...es la mejor forma... ...para qué me voy a meter en el... ...en internet... ...en internet siempre dejamos rastros... ...hay una dirección IP... ...o sea... ...si el... ...delincuente de Takumbu... ...está haciéndolo... ...desde un teléfono celular... ...yo rápidamente voy a saber... ...desde dónde viene eso... ...la unidad de delitos informáticos... ...sabe exactamente... ...todo lo que yo hago... ...desde este teléfono... ...si quiere... ...con orden judicial... ...en cambio... ...si yo me voy... ...a... ...al registro de la propiedad... ...pago 12 mil guaraníes... ...al gestor... ...y nadie sabe que es para mí... ...y tengo listado de todas sus propiedades... ...por ejemplo... ...o sea... ...nadie comete un delito con... ...con esto... ...o sea... ...puede haber algún chiflado que lo haga... ...pero va a ser uno en millones... ...eso quédense tranquilos... ...que no... ...no es que... ...y tampoco estamos hablando de... ...información sensible... ...estas son las cosas que hay que traer... ...gracias Will por el portal... ...un correo electrónico... ...nombre y apelido... ...sí... ...sí... ...lo puede hacer... ...de hecho lo hacen... ...de hecho... ...de hecho... ...de hecho lo hacen... ...y no necesitan acceso... ...a la información pública... ...metan la ley de acceso... ...a la información pública... ...van y le pagan... ...a cualquier gestor... ...y piden el listado de inmuebles... ...cualquiera que quiere saberlo... ...lo sabe... ...con o sin ley de acceso... ...a la información... ...pero por ejemplo... ...catastro... ...me encanta eso... ...¿por qué yo estoy hablando... ...de la ANDE?... ...porque a la ANDE... ...le pedí... ...el Catastro... ...había sido que la ANDE... ...tiene un Catastro... ...mucho mejor armado... ...que del propio Servicio Nacional... ...de Catastro... ...armado durante 30 años... ...donde invirtieron millones de dólares... ...es más... ...tiene un departamento de... ...Agrimensur y Geodesia... ...y tienen... ...información actualizada... ...porque cuando uno pide... ...conexión... ...tiene que presentar título de propiedad... ...ese título se lo mandan al departamento de... ...Agrimensur y Geodesia... ...y ellos lo van cargando en el sistema... ...yo les pedí el Catastro completo... ...me lo dieron... ...¿qué hice? ...lo puse en un Dropbox... ...cualquiera puede acceder a eso... ...pero por qué lo solicité... ...les dije que mi organización... ...era una organización ambientalista... ...nos trabajamos con Guirá Paraguay... ...y otras organizaciones... ...¿para qué era importante esto? ...ustedes saben que Guirá Paraguay... ...hace monitoreo de deforestación... ...pero no se sabe dónde... ...ocurre eso... ...o sea... ...en la propiedad de quién ocurre... ...sabemos dónde pero no en la propiedad de quién... ...porque tenemos el punto de GPS... ...¿qué estaba faltando? ...ubicar las propiedades... ...¿con qué se ubica con el Catastro o la ANDE? ...no tiene el nombre de apellido... ...pero sí tiene el número de finca... ...número de padrón o matrícula... ...o por lo menos... ...el número de identificación interno de la ANDE... ...yo entonces voy a saber en qué inmueble está... ...yo necesito decir... ...fulano de tal está deforestando... ...yo necesito decir... ...en tal inmueble... ...con estos datos... ...se está deforestando... ...va el señor fiscal e intervenga... ...eso no lo podíamos hacer antes... ...con esa información... ...si se puede hacer... ...de hecho... ...ya está ocurriendo en otros lugares... ...dentro de muy poco... ...vamos a poder saber en un teléfono celular... ...lo mismo que vimos con Acuerap... ...va a ser con deforestación... ...porque estos datos ya los estamos consiguiendo... ...es más... ...ya se está consiguiendo... ...es más... ...en junio del año que viene... ...la Secretaría del Ambiente... ...tiene que tener... ...en el sitio web... ...todas las licencias ambientales... ...o sea vamos a saber... ...dónde se está deforestando... ...con o sin licencia ambiental... ...y si el que lo tiene... ...está cumpliendo o no está cumpliendo... ...con esa licencia ambiental... ...y es información pública... ...a lo que voy... ...estamos en una época... ...estos dicen... ...esto es peligroso... ...pregúntenle a Estados Unidos... ...si a Sanz... ...y Snowden... ...no les crearon un problema... ...Estados Unidos creó... ...tal vez uno de los mejores sistemas... ...de seguridad informática... ...bastaron dos personas... ...Julian Assange... ...y Edward Snowden... ...que les hackearon... ...todo el sistema... ...de información secreta... ...de Estados Unidos... ...miles de millones de dólares... ...contra... ...dos ñatos... ...que están en sus 30... ...40... ...en los cuales se les habrá invertido... ...para... ...que tengan esa cabeza... ...en educación... ...unos 200 mil dólares... ...a cada uno... ...o sea... ...30 a 40 años... ...200 mil dólares... ...vale mucho más... ...que los miles... ...miles de millones de dólares... ...que el tío Sam invirtió... ...en su seguridad... ...se va a acceder a la información... ...hoy cualquier mita ahí... ...agarra y entra... ...a donde quiere... ...o sea... ...¿qué es lo que tenemos que ver... ...en el siglo XXI? ...simplemente cómo... ...canalizamos eso... ...que es legal... ...y que es ilegal... ...para eventualmente... ...sancionar... ...justamente para prevenir... ...lo que usted dice... ...la mala utilización... ...pero eso se va a prevenir... ...sabiendo... ...qué es público... ...y qué no es público... ...¿se entiende? ...y hay... ...ya hay forma... ...o sea... ...es... ...a ver... ...lindo ejemplo... ...pero no es solamente... ...de funcionarios públicos... ...el primer caso que llegó a la corte... ...también estoy involucrado... ...junto con otras... ...organizaciones... ...fue el de una vecina de encarnación... ...¿qué pidió ella? ...el listado... ...de los 100 principales morosos... ...de la municipalidad de encarnación... ...y le negaron el nombre y apellido... ...de esas personas... ...¿por qué? ...acaso no tenemos interés... ...porque ella decía... ...yo acabo de comprar mis casas... ...me dijeron que... ...es un buen barrio... ...me dijeron que en un año llegaba... ...el asfaltado... ...y sigue habiendo... ...calle de tierra... ...yo compré con las... ...porque estaba... ...vi los plan... ...vi... ...en el presupuesto municipal... ...estaba previsto esto... ...y me dijeron que lo hicieron... ...porque no tenían los recursos... ...porque una cosa es el presupuesto... ...otra cosa son los ingresos... ...y que como no había ingresos suficientes... ...no me asfaltaron la calle... ...yo quiero saber... ...quiénes son esos 100... ...para ir a reclamarles... ...que pagan y se asfalte mi calle... ...es justo lo que decía... ...¿no les parece? ...no porque... ...la intimidad de quién... ...a ver... ...es lo mismo que en el caso... ...de los funcionarios públicos... ...estamos hablando de recursos públicos... ...¿por qué podemos saber... ...el salario de un funcionario público? ...porque lo paga el Estado... ...¿por qué no podemos saber... ...quiénes son los que le deben... ...tributos municipales al Estado? ...a ver... ...Asunción lo publica todo el tiempo... ...yo no sé si ustedes acá lo hacen o no... ...pero es una linda práctica... ...agarrar y poner... ...fulano paga... ...fulanmengano no paga... ...y por qué no se hace público... ...en muchos lugares... ...a ver... ...en Estados Unidos... ...uno no paga impuestos... ...queda escrachado... ...Asunción lo hace todos los años... ...y rápidamente vienen los muchachos... ...a poner un poco de dinero... ...está bien... ...bueno... ...mientras vengan no hay un problema... ...pero esta señora quería saber... ...quiénes sean los 100 primeros... ...de hecho lo estamos debatiendo... ...en la corte ahora... ...fíjense estas cuestiones... ...que está generando la ley... ...de acceso a la información... ...y la que se viene... ...porque estos son los primeros... ...apenas dos años tenemos... ...ya se generan estas cuestiones... ...bueno... ...el propósito de esta charla... ...es simplemente... ...darles un... ...rápido pantallazo... ...dentro de todo fue rápido... ...fueron menos de dos horas... ...este... ...generar la inquietud... ...informarles que... ...tanto gobernación... ...como municipalidad... ...deben adherirse al portal... ...y que tienen... ...inclusive la gente del Senado... ...o la gente del Ministerio de Justicia... ...o organizaciones como las nuestras... ...a disposición... ...para ayudarles a implementar... ...la ley de acceso a la información... ...como bien dijo... ...está mostrando Will... ...este es el portal... ...vamos Will un segundo... ...a la solicitud... ...acá... ...entramos al portal... ...ponemos solicitar información... ...correo electrónico... ...nombre y apellido... ...domicilio real... ...ojo... ...domicilio no necesariamente es dirección... ...ustedes a veces ponen como domicilio... ...Mariscal Estigarribia... ...o no... ...bueno... ...ese es el domicilio... ...departamento... ...un teléfono... ...es opcional... ...sexo... ...nadie está obligado... ...una cuestión de género... ...no sea cosa que nos agarre... ...los... ...los que están con la ideología de género... ...que ponga... ...masculino o femenino... ...porque bueno... ...hay gente que no necesariamente... ...tendrá sus preferencias... ...nacionalidad... ...al mero efecto estadístico... ...fecha de nacimiento es opcional... ...tampoco es que... ...a la institución en la que se dirige... ...fíjense la cantidad que hay... ...todas son instituciones que están... ...almás a los gobiernos municipales... ...y gobernaciones... ...acá están las gobernaciones... ...subamos un poquito... ...estas son las que están... ...ahí está Boquerón... ...están faltando algunas... ...vamos a las municipalidades... ...fíjense las que hay... ...en este momento hay 67... ...creo que una cosa así... ...ya está... ...con ese viaje que hicimos al Alto Paraguay... ...tenemos a Bahía Negra y a Fuerte Olimpo... ...metidos también... ...se ingresa... ...institución... ...título de pedido... ...la descripción... ...recibir una respuesta... ...la opción para recibir una respuesta... ...ahí... ...y dice... ...a mi correo electrónico... ...que me respondan por teléfono... ...que me llamen y me digan... ...o retiraré yo... ...con la contraseña... ...bueno, ese... ...perfecto... ...pero, ¿qué es lo que pasa con el portal? Esa información yo ya la busco ahí... ...y la tengo ahí... ...si no voy a tener que ir... ...si yo quiero usar algo específico... ...de esta y arriba... ...voy a tener que ir al portal... ...es un paso más... ...una dificultad más... ...acá queda todo... ...y cualquiera lo puede buscar... ...he dicho, ahí tenés... ...es una especie, una barra igual que Google... ...ahí arriba... ...no sé... ...ponés... ...no sé... ...ponés... ...ponés... ...ponés buscar... ...estas son las... ...las cuatro solicitudes relacionadas con el departamento... ...de alguna u otra manera... ...¿verdad? ...cualquiera puede buscar... ...lo pone en este higarrillo... ...los que quieren buscar mis solicitudes... ...ponen un apellido y aparece... ...¿sí? ...claro... ...entonces queda... ...queda todo... ...esto es una especie de expediente electrónico... ...y queda todo... ...quién solicitó... ...hay un... ...acá, fíjense... ...ahí solicitó respondida... ...pero a veces puede decir... ...solicitó no respondida... ...o respondida fuera de plazo... ...tiene un contador automático... ...todo queda acá... ...esto es como un expediente electrónico... ...acá... ...calificó... ...está satisfecho... ...a veces responden... ...pero uno puede no estar satisfecho... ...claro... ...por tanto... ...a una estadística... ...si va a saber que son la tercera... ...por ejemplo... ...como uno... ...proce de satisfecho... ...porque... ...la respuesta... ...es que si no... ...no se contaba... ...a la tercera... ...bueno... ...está bien... ...pero... ...se le informó... ...efectivamente... ...y oficialmente... ...que no estaba... ...o sea... ...si no está satisfecho por eso... ...que va a llorar la iglesia... ...o sea... ...no... 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 ...claro... ...está bien... ...pero hay... ...hay de todo en la viña del señor... ...estos son... ...estos son por ejemplo... ...todos son... ...revocados... ...el mismo... ...quien tiene la opción de... ...de retirar... ...quien tiene la opción de retirar... ...de... ...es que... ...dita es una obra... ...que se le permitió... ...salvar y unificación... ...en los que... ...en los que... ...en los que... ...en los que... ...todos los archivos... ...todos los archivos... ...uno va a acceder a eso... ...cualquiera puede acceder a eso... ...ustedes buscan... ...viáticos... ...y senadores... ...y les va a aparecer esto... ...toda la gente que pidió eso... ...eso inclusive puede uno... ...descargarlo... ...claro... ...acá no está... ...cualquiera lo descarga... ...en PDF... ...lo puede imprimir... ...lo puede... ...después tuitear... ...puede compartirlo... ...sin problema... ...esa es la idea... ...como les dije... ...este derecho nos permite... ...acceder a la fuente... ...para después poder emitir... ...opiniones... ...si queremos... ...eso es lo que faltaría... ...el portal... ...no es lo que... ...de la página web... ...usted... ...puede mejorar... ...todo lo que queda en su portal... ...pero si están vinculados a este... ...es mucho más fácil... ...muchísimo más fácil... ...muchísimo más fácil... ...y automáticamente... ...con información pública... ...le dicen... ...que la tercera más... ...la la mitad de los funcionarios... ...con todo su lado... ...con todo su lado... ...el mismo... ...así de estar... ...enreglamos... ...el poquito nos va... ...bueno, pero... ...es ese pequeño plus... ...para cumplir con la ley... ...no son las pequeñas... ...porque no... ...no son titulares... ...pero en el trabajo... ...de ver... ...como que es... ...como que es... ...los funcionarios... ...eh... ...venimos llegando... ...toda la información... ...porque... ...el... ...porque... ...y... ...y... ...este... ...permanentemente... ...actualizándonos... ...lo portal... ...de esta... ...la página web... ...de la ley... ...tienes que... ...o que... ...de la ley... ...tiene también... ...el presupuesto... ...eh... ...de la cuestión... ...de clasificar un poco... ...el tipo de información... ...porque... ...justamente... ...en mi departamento... ...en mi departamento... ...me despeñó... ...en realidad... ...un poco... ...que información... ...es reservada... ...si... ...el segundo de la presentación... ...no voy a hacer... muy largo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Dónde está? ¿Está minimizado? ¿Cuál es? Justamente, fuimos víctima de un robo acá. En mi computadora fue y había información. Donde, por ejemplo, figuraba algún desalojo o algo así. No, a ver, no va, es importante. ¿Dónde es que quedó? Vamos a ver, acá está. La ley en el artículo 22, lo tienen ahí, dice que es información reservada aquella que ha sido o sea calificada o determinada como tal en forma expresa por ley. Ese es todo el artículo 22. Y acá tienen ejemplos de información reservada. En materia penal, ¿cuál fue el caso tuyo? Bueno, yo, yo no sé si digo. Sí. Sí. Y en el caso del mundo, hemos sido invadidos. Sí. Y en el caso del mundo, ya está hablando, de la que en la realidad es territorialmente, ¿verdad? La comunidad más grande del Nahuay. Y tenemos varias porciones de tierras para ser desarrolladas con un centro urbano. Claro. Eso falta todavía el reclártido. Toda la parte de planificación y catástrofe. En el caso del mundo, se nos invade. Sí. Pero no tenemos medidas para desalojar, no sé, encontrarnos ahí. Pues actualmente siempre nos robamos acá en un computador. La gente, luego de eso, toma medidas. Después de ese robo, sabe que toma medidas. Y con un interdicto, se practica formas de defenderse. Y con esa información, te da esa herramienta. Bueno, pero eso es porque se ve una información robada. Sí, pero le digo, esa información que yo tenía en mi computadora, es información pública. Hay que darle a la que... La que vos... Vamos por partes. Primero, en materia penal, todo lo que está expresamente reservado por ley es la etapa investigativa. Artículo 322 y siguiente, si concorda. El 322 y el 326. Toda la etapa investigativa de un proceso penal es por ley secreta. Para los terceros. Excepto para las partes, por supuesto. Bueno, e inclusive. Porque en la etapa investigativa del Ministerio Público está para nadie. Uno ni siquiera sabe que todavía está imputado. Pero esa parte es... Exactamente. Esa parte es secreta. Todo lo otro en un proceso es público. Cualquiera puede acceder. ¿Qué información vos tenías que considerabas que debía ser secreta en tu computadora? Por ejemplo. Directamente, fechas de constituciones. Bueno, pero eso lo podían acceder perfectamente a través del expediente. Ah, vos vos decías, ¿cuándo se iba a hacer? No, eso no. Eso no. Ahí lo que tendrías que haber hecho es cambiar toda la fecha de las constituciones. Claro. No, no. Eso no. ¿Y ahí por qué? No porque esté expresamente en la ley. Esto es algo que se me... Usted dijo que es lo que está en tu computadora. No, no, perdón. Dije. Vamos por partes. Todo lo que está en tu computadora oficial es, en principio, información pública. En principio. ¿Por qué en este caso vos podías negar la información, por ejemplo, fechas de futuras constituciones para poder desalojar invasores de tierras del dominio privado del gobierno municipal? Porque si ellos acceden a esa información y la utilizan como la utilizan, están abusando del derecho de acceso a... Ponele que lo solicitaron. Olvídate que lo robaron. Yo soy el abogado de los invasores y conozco la ley de acceso a la información. Ah, no hay ninguna ley que reserve todo esto. Pues le voy a pedir al asesor jurídico, precisamente, porque él lo tiene que tener, porque sé que estuvo en el juzgado con el actuario fijando las fechas de las constituciones, le voy a pedir que me dé las fechas de todas esas constituciones. ¿Vos cómo se lo negás? Mira, papá, acá está el Código Civil claramente del abuso del derecho. Toda la información sobre las fechas de las constituciones, una vez que las hagamos, son todas tulas. Antes no. Porque si no, sopretexto de utilizar el derecho de acceso a la información, vas a estar menoscabando que mi derecho de defensa. ¿Se entiende? Esa es una especie... A ver, no me gusta mucho decirlo porque no quiero que se haga abuso del abuso del derecho. Pero es importante que ustedes lo manejen. O sea, ¿está en la ley el abuso del derecho? Sí. Está en el Código Civil. Es principio general del derecho. Con lo cual cumple, en principio, con esto. ¿Qué vas a tener que hacer? En el caso concreto, vas a tener que argumentar que dar esa información va a afectar tu derecho, o sea, el derecho de la municipalidad, que lo tiene, a la defensa en juicio. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Señores, termina el proceso, tienen toda la información. Mientras tanto, no. Por supuesto que si te la roban, ahí ya no es acceso a la información. Eso es afaro. Bueno, nada. Y le cambiaste toda la fecha de constitución. Claro, es porque te queda. Es una cuestión... Pero ahí tenés la respuesta. No está expresamente en la norma penal, pero sí tenés una norma legal, abuso del derecho. Que ahí lo que tenés que probar, y te lo dice el decreto 4064, primero que la excepción es legítima. Lo es porque está en la ley. Dos, que en el caso concreto, hay un mayor interés en mantenerla secreto que el interés público en conocerlo. Y lo explicás por qué. ¿Por qué? Porque si no, uno, me van a frustrar todas las diligencias judiciales de recuperación de tierra. Dos, van a estar violando mi derecho de defensa. Voy a aclarar, te voy a dar todo después de que se haga. Y cumplís perfectamente con el nuevo juez que te dé vuelta eso. Y se lo llevaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le van a decir, usted hizo lo que tenía que hacer. Te pongo la firma. Es importante conocerlo. No, no, pero es que, a ver, acá no hay respuestas que son generales. Cada vez que vos vas a negar información, es un caso único. Porque tenés que analizar el caso. Por ejemplo, si yo pido el test psicotécnico, no sé, de cualquier persona. A ver, un cargo de, no sé, de director de Catastro. No es un cargo en el cual va a estar en juego, o sea, por lo que haga Catastro, va a estar en juego mi libertad, mi fortuna, mi patrimonio. Como en el caso del Fiscal General del Estado. Ahí podría haber un mayor interés en que no se revele porque pueda haber información de índole privada. Podría, digo, no estoy seguro. Pero a mí no me queda duda que, por ejemplo, en el caso del Fiscal General del Estado, gente, o sea, profesionales de derecho destacadísimos todos, que voluntariamente se sometieron a un proceso de escrutinio público, no van a decir que esa información es privada. ¿Se entiende? No es lo mismo un caso que el otro. Otro caso, declaraciones juradas. No es lo mismo tu declaración jurada como funcionario que la declaración del Presidente de la República. ¿Se entiende? O la de un ministro. O la de un ministro de corte. O la de un legislador. Hay otros ámbitos. Vos tenés un mayor ámbito de intimidad, que es reducido en el caso de ellos. Por eso, nunca un caso es igual al otro. Por eso es que cada caso se debe fundamentar. Lo primero es que esté en la ley. Eso es, para empezar. Y después hay que, inclusive, puede ser que esté en la ley, pero que no aplique al caso concreto. Esto ocurre mucho con defensa nacional, con intimidad, con estas cuestiones. ¿Es lo que sería más bien público del 100%? No, todo es público. En principio, toda la información que ora en poder del Estado es pública. En principio. A menos que, bueno, a ver, no sé si el bolsador jurídico alguna vez la municipalidad tomó test de salud a sus funcionarios. Pero podrían hacerlo, eventualmente, por ejemplo, si hubo una epidemia, el intendente dice, bueno, miren, si hay una epidemia, alguna enfermedad infectocontagiosa, yo quiero saber si están contagiados o no, para tomar medidas profilácticas. Pero esto es información secreta. La ve el intendente, no con nombre de peligros, sino en materia de estadística. Todo lo otro es secreto. ¿Por qué? Porque la ley establece que eso es secreto. Ahí no hay dudas. Ahora, la información estadística, no, esa es pública. Estadística. ¿Ustedes tienen una codenia acá? Todo lo que es información que permite identificar a menores de edad con nombre de apellido es reservada. No la información estadística de la codenia. ¿Se entiende? Pero sí lo que permite. ¿Por qué? Porque el código de inicio de la docencia es clarísimo. Información de menores de edad es reservada. Lo cual es lógico. Pero, bueno, en ese caso es información reservada. Ahí estoy usando ejemplos bien concretos de información en principio pública, pero específicamente reservada. O sea, hay, hay. Acá tenés un montón de ejemplos. Y faltan, ¿eh? Me encargo con un pequeño club. Sí. Habemos la intención práctica de cada contribuyente. Sí. O de cada persona. Y si pide, ¿cómo te hable con un compañero? ¿Con otra intención? ¿Con otra intención? Vos las intenciones no las podés averiguar. Y si, en principio... Sí, no, seguramente. Ah, te lo voy a poner. Viene alguien de un partido político opositor y te está pidiendo información para empezar a joder con el tema de salario. Está en su derecho, maestro. Es válido. Está en su derecho. O sea, está en su derecho. A ver, por supuesto que lo querés golpear, lo querés afectar, puta carajo, pero está en su derecho. ¿De una hora de que vence el periodo? Bueno, está bien. Perfecto. Faltando segundos para que vence el periodo y antes de que te meta a juicio, acá tenés. Y le hiciste sufrir. Esa es la venganza del chinito. Es hasta último momento. ¿Entendés? Tema interesante, más que importante, es el tema referente al presupuesto. El artículo 31 de esta ley menciona de que cada institución tiene que eventualmente destinar partida presupuestaria para poder hacer efectiva el cumplimiento de esta ley. Es importante acá que nuestro... Ah, la señora de la administradora. El artículo 31 de la ley habla de eso, administradora. De que las instituciones públicas... Partida presupuestaria, dice. Las fuentes públicas deberán prever dentro de su presupuesto anual los recursos necesarios para implementar las disposiciones establecidas en la presente ley. Justamente para dar fiel cumplimiento a estas disposiciones. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Y una vez más, invitarlo... Esto es lo mínimo que se requiere para la implementación. Se supone que voluntad política hay, porque si no, no estaríamos nosotros acá hoy con ustedes. Porque alguien dio la orden de que ustedes estén acá. Y eso fue una orden política. ¿Está bien? Eso se presupone que existe. Eso, por supuesto, no requiere presupuesto. Pero sí requiere planificación y eso requiere presupuesto. Sí requiere recursos humanos y materiales. Y eso, sobre todo, requiere presupuesto. Una oficina, una computadora, un acceso a internet, papeles, rubros de funcionarios. Que el funcionario se capacite. Eventualmente hay que mandarlo a asunción para que se capacite. O que se gestionen más visitas como estas para poder hacer ese trabajo. Luego, haz lo que van a tener que tener. Y esto sí cae bajo tu órbita como asesor jurídico. Acá se necesitan ciertos procedimientos. Habría que tener una resolución sobre recibo la información y cómo esa solicitud va siendo procesada internamente para cumplir con los 15 días. Una resolución. Otra resolución. ¿Cómo las distintas direcciones de la municipalidad dan información para que la dirección de informática, o no sé quién se encarga de la página web, cumpla mes a mes con el artículo 8 de la ley de excesión de información? Segunda resolución. Y está. Gestión documental. O sea, ¿cómo manejamos nuestros documentos? Por ejemplo, tendrán que tener una resolución que haga un orden entre archivos de trámite, archivos de concentración y archivos históricos. El trámite, y saber, por ejemplo, ¿quién es responsable de cada archivo? Vos sos responsable de los archivos de tu dirección de asesoría jurídica. Un expediente y con un dictamen y una resolución. Exacto. Pero eso está en tu oficina. Con lo cual, si yo vengo a pedir algo relacionado con tu oficina, sé que va a estar ahí. No va a estar en otro lugar. Pero cuando el expediente se terminó, vos no lo dejás en tu oficina, porque entró otro. Y lo mandás al archivo de la municipalidad. Pero de eso todo tiene que haber constancia. Bueno, se necesita una resolución sobre gestión documental. Y aparte, tanto digital como física. Idealmente, para facilitar eso, sería bueno que cuando se termine un expediente tuyo, haya, se escaneen las partes más importantes y se suba al portal. Porque cuando alguien va a pedir esa información, no se pierden los 15 días yendo al archivo para buscar y demás. La ley establece en el artículo 12, ¿no? Que si está publicado, se cumple indicando dónde está publicado. 17, 17. ¿Dónde está publicado? Disponiendo. O sea, es mucho más fácil. ¿Se entiende? Por eso es que progresivamente toda la información debería estar en la web. Y después lo mandás al archivo. ¿Para qué sirve eso? También porque, no sé, si el día de mañana se quema el archivo, la web va a estar en algún lugar. Está tanto en el servidor, pero siempre tiene un respaldo. Entonces, no se pierde esa información. Realmente casi en un 80%, además de la voluntad de la cualificación que ya existe, está armado... Pero para Administración y Finanzas este es el tema. Acá tiene que haber rubro. Y entiendan que ese artículo 31, de hecho es una adenda a la ley de Administración Financiera del Estado. De todas las cosas que se deben prever, el artículo 31 es acceso a la información pública. Bueno, con esto damos por terminada nuestra charla sobre la ley de acceso a la información. Y es importante también mencionar, mencionarle a cada uno de ustedes que es la primera visita que realizamos nosotros como institución, como Cámara de Senadores, para hablar un poco de esta herramienta. Elegimos al municipio de Mariscal Estigarrivia para iniciar esta serie de conversatorios que vamos a realizar por la región occidental, Chaco-Paraguaya. Nada más que muchas gracias en nombre del Intendente, acá al señor Carlos, por recibirnos a esta institución, a todos los funcionarios por escucharnos. Y a la vez nos ponemos a disposición como oficina en la Cámara de Senadores, por si tengan alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Estamos a disposición de todos ustedes. Ya muchas gracias, de mi parte al menos. Bueno, yo creo que acá los que me hicieron uso antes de yo de palabra ya dijeron todo, prácticamente todo. Así que, de nuevo, agradecerle de mi parte. También mencionar que toda esta apertura también es gracias a una serie de acciones que viene realizando desde la Presidencia de la Cámara de Senadores. Como dijo el doctor, si no hubiese voluntad política también de nuestra institución, no hubiésemos estado aquí y no hubiésemos hecho todos estos espacios en diferentes lugares. Así que, muy agradecida de nuevo por escucharnos. Y, bueno, esperemos volver pronto y a las órdenes también para el Senado. Y ojalá que no pasen mucho tiempo para ver dentro del portal, nosotros estamos adheridos al portal, verle también a la Municipalidad de Marical Estiva Rivia formando parte de las instituciones que están adheridas al portal. Eso sería importantísimo. Bien, bien, eso está bueno. Pero no dijo, ¿verdad? Que hasta el último minuto, antes que ven, pero dimos. El partido se juega hasta el último segundo y el alargue si yo llegué a ver. Así que, mientras sea legal... Así mismo. Muchas gracias, mi serie. Fue el tiempo. No se te paga.